en mi caso yo creo que tiene mucho que ver con la búsqueda de la verdad la verdad, exacto y quitar las caretas la pantomima, el teatro lo de la vida es puro teatro, que decía la canción yo con la edad cada vez me doy más cuenta de que hay mucho teatro y cuando era más joven pensaba me fiaba más por ejemplo, para mí el refrán piensa mal y acertarás me parecía horrible y ahora me parece que como todos los refranes está bastante en el clavo a lo mejor si tengo algún miedo es probablemente a pasar por la vida como si como si pena ni gloria pero no digo respeto a los demás sino a no vivirla intensamente por sus cosas buenas y sus cosas malas todo es un puro conflicto constantemente desde que pones un pie bueno, incluso estando tú solo en casa también porque tienes conflictos contigo mismo con contradicciones, no sé yo siempre fui un gran defensor de la canción y de hecho la canción hermosa la he encontrado en todos los estilos y de hecho es imposible que no aparezca la belleza el ser humano digamos siempre la encuentra es verdad que la belleza también es un concepto un poco aprendido lo que es bello es una construcción y de hecho a ti una cosa que ahora te gusta hace 20 años no te gustaba creo que es importante saber qué te puede llegar a gustar y también incluso a veces a lo mejor tienes que conocer es querer de hecho pasa con las personas no conoces a alguien lo puedes prejuzgar lo vi el otro día en un concierto y me parece un estúpido porque dijo no sé qué luego lo conoces en una cena y dices joder pues qué majo es hola soy ricardo moya y dirijo y presento el sentido de la birra esta entrevista que vas a ver ahora se ha publicado en exclusiva en podimo mucho antes de estar aquí en youtube si no sabes lo que es podimo es la plataforma de podcast más importante que yo ahora mismo no solamente porque en ella están los podcasts más relevantes del panorama actual sino porque nos ayuda a profesionalizarnos y a financiarnos para poder vivir haciendo lo que más nos gusta abajo en la descripción tienes un link para suscribirte con una oferta especial y disfrutar de todo nuestro contenido tres meses antes de que se publique en youtube y sin anuncios además de un montón de podcast de algunos invitados e invitadas que han estado aquí ya en el programa gracias por escucharme y espero que disfrutes de la entrevista ¿podemos empezar con un primer plano de la birra? no llegan ya dirigiendo cosas ¿puedes hacer un zoom aquí por favor? como sube la espuma soy López bienvenido al sentido de la birra ¿qué tal Ricardo? un placer estar aquí muchas gracias por venir y que esto se ha ido aplazando demasiado tiempo me parece sí, yo creo que hace un año ya que iba a haber sido casi fue y no sé por qué está siendo ahora pero os veo bien me gusta la chocita esta que os habéis montado bueno, has llegado al momento de esto de la renovación de que ahora estamos saliendo un poco de los bares no del todo pero aquí en Madrid ¿la gente sabe que estamos en un edificio emblemático de la ciudad? no, yo creo que no lo saben ¿y no quieres que lo sepan? no sé queremos que se sepan no sé no sé hasta qué punto si nos mandan paquetes bomba bueno, podemos hacer una cosa que tienen que adivinar qué edificio emblemático de Madrid vale estamos en un edificio bastante emblemático lo conoce todo el mundo y ha pasado y lo han visto y todo el rollo pero ahora es y no es nuevo es un juego es una apuesta es un juego si alguien deja por aquí comentarios y tal y alguien lo sabe le mandamos un disco y una entrada para el 29 de noviembre We Sing ¿tú crees? sí, hacemos eso yo me comprometo 100% hostia, pues va, venga, va lo hacemos, ¿eh? vale sí, sí, esto es está saciado joder, empezamos muy fuerte pero estoy yendo ahora cuando sale antes la entrevista, ¿no? de esto sí, ¿no? sí, sí, la vamos a sacar antes perfecto vale, perfecto sí, porque sí claro, si no, en cambio pero bueno, pues eres vigente ha salido la entrevista pero ha salido después te tocaba a ti pero ya fue pero ya ha sido, tío pero potencialmente que viento lo habrías pasado habría sido muy guay y saber que te tocó a ti es decir el haber tenido la suerte de que has sido uno entre exactamente que había un hueco en ese concierto porque la entrada estaba ahí para ti o sea, está previsto que te tocase a ti sí algo que ya había sucedido pero había una entrada de alguien que no ha entrado porque podías haber entrado tú exactamente también está guay esto me mola un montón vamos a hacerlo si saquemos la alguien se jodió para que tú también te jodieras está bien ¿cómo vas que me dices que estás en plan lleno de energía, ¿verdad? bueno, a ver joder por un lado ya no sé porque también es verdad que estoy muy activo y eso también tiene la parte buena es decir que creo que cuando pare a lo mejor no sé me quedé mirando un folio en blanco una semana ¿sabes? podría pasar pero es verdad que ahora vengo por ejemplo de cuatro días ensayando para el concierto precisamente ensayos generales con las bandas vamos a hacer algo bastante diferente con varios conciertos dentro del concierto colaboraciones etcétera y justo caigo de ahí vengo de ensayar entonces mañana me mudo también o sea que digamos que estoy ahora mismo en una especie de sándwich de dos cosas importantes que son los ensayos y la mudanza porque por la primera parte los ensayos claro tú no eres una persona que te conformes con un show sencillito al uso no y menos en el within claro no me imagino que vas a montar un pifostio guapo va a haber ya te digo va a haber un concierto dentro de un concierto que eso lo puedo decir porque no vamos a hacer no va a ser sorpresa lo voy a ir contando realmente cuando salga esto ya ya será el momento de decirlo vamos a hacer un pequeño bloque de deluxe dentro del concierto de Suel López digamos de la presentación del disco de Caldo Espíritu maravilla y eso va a pasar en el centro del concierto luego va a haber colaboraciones viene Marina de Repion que estuvo en el disco también viene los chicos de Morgan el grupo Morgan y bueno alguna cosita más ahí que todavía está por ver si te está gustando esta entrevista acuérdate por favor de darle abajo al botón de suscribirte y a la campana para que te avisemos cuando salgan más y si quieres conocerme fuera del ámbito de hablar con gente puedes escuchar mi música en Spotify y seguirme en mi Instagram Ricardo Moya para enterarte de todos los conciertos que voy a hacer este año alrededor de España y ya está eso es lo que te quería decir que sigas disfrutando de la entrevista y la otra parte la mudanza la mudanza pues dicen que es las cosas más estresantes de la separación y no sé qué más o sea que decir que es horrible claro yo por otro lado creo que está bien estar un poco ocupado para no para no caer en la tentación de vivirlo con todo el trauma que supuestamente es una mudanza entonces el hecho de estar ocupado y haciendo cosas creo que también me está viniendo bien para no caer ahí un poco en las garras de esa mudanza digamos que supuestamente te descoloca muchísimo yo creo que yo estoy convencidísimo que hay parejas que perduran solo por no mudarse haberse mudado sí, por no mudarse en plan de mira no te soporto esto no pero es que ahora mudarme estoy pensando claro yo me mudo solo es decir en realidad soy yo tú contigo mismo sí, bueno con mi hijo pero digamos básicamente la mudanza la estoy haciendo yo entonces quizás es menos conflictivo puede ser evidentemente pero no la has ido postergando en plan bueno ya la hago el año que viene y hasta que no ha sido posible no ha sido bastante rápido tengo bastantes ganas de mudarme en realidad llevo 10 años en esta casa y me mudo al mismo barrio en Madrid pero es verdad que que tengo ganas porque es como bueno también cuando dejas una casa atrás dejas muchas una parte de tu vida totalmente eso es lo que yo creo que genera un cierto pequeño duelo también pero también es la sensación de empezar de cero en otro lugar con una nueva energía y tal entonces bueno pues a ver además tú eres una persona que el simbolismo ya te cabe guay sí bueno a ver yo he escrito una canción sobre una mudanza ¿cuál? ningún nombre en ningún lugar se llama es de las 5 o 6 7 más escuchadas y nadie sabe que habla de una mudanza realmente pero no sé qué canción es pero estoy repasando mi cabeza a vuelta a pasar no existe ningún nombre ni ningún lugar solo golondrinas en cajas de cartón las golondrinas obviamente son esas aves migratorias y las cajas de cartón son las cajas de la mudanza literalmente me acabas de petar la cabeza y también es verdad que bueno es una metáfora final de los cambios en la vida de muchas cosas cada uno lo puede aplicar a su vida y a lo que convenga pero la idea inicial o sea yo la escribí cuando me estaba mudando de Argentina a o sea de Buenos Aires a Madrid de ahí viene esa canción en ese proceso de transformación es que tenemos un montón de movidas que hablar hay mucha mucha traya aquí vamos a empezar por el final que también está bien hablar de lo último que has sacado porque sí que es verdad que vienen muchos artistas aquí al programa tu carrera ha sido desde muy al principio desde la época de Deluxe y luego todo el cambio posterior y eres de esta gente que a mí que a veces sale de un disco nuevo es en plan es como cuando sale una peli que necesito buscar mi momento y ponerme el disco y escucharme el disco y ver qué está haciendo este caballero o sea te refieres a que necesitas hacerlo como con un cierto foco o sea decir que no te da igual no lo pones de fondo no 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 me tengo que sentar un momento a escuchar el disco eso es un halago y más hoy en día pero yo creo que también no sé si tú haces los discos pensando en eso bueno o sea yo los hago con muchísima concentración muchísimo cariño o sea es mi vida o sea decir a mí me apasiona hacer discos me gusta muchísimo es casi lo que más me gusta de de mi vida barra mi carrera o sea hacer un disco es un a ver es duro porque cualquier proyecto o sea decir todo lo que sea empezar de cero ir construyendo no sé qué pues hay momentos también de puede haber momentos bueno de más hastío de no sé qué también organizar en fin hay veces que si todo va bien pues es más fácil siempre hay algún problema técnico o musical o que no llegas a lo que quieres y eso también genera una frustración pero bueno es parte del camino pero pero sí yo siempre lo hago pensando en el mejor de los de las situaciones es decir un caso como el tuyo por ejemplo es decir yo no pienso bueno este disco lo va a escuchar la gente mientras hace otra cosa y casi de fondo ¿qué pasa? es muy habitual yo también lo hago claro pero yo me pongo en el mejor de los casos es decir para el tío que está escuchándolo como lo escuchaba como escucho yo y escuchaba desde pequeño los discos con los auriculares concentrado es una cosa que hoy en día casi hay que obligarse a veces a hacer escuchar pero incluso un podcast y a mí me encantan por cierto pero solo hacer eso ¿sabes? también lo otro es decir yo también convino escuchar un podcast o música o lo que sea mientras hago otra cosa pero por ejemplo yo me di cuenta que antes todo lo hacía únicamente es decir focalizaba 100% ahora no ahora veo un partido de fútbol por ejemplo que me gusta y antes veía solamente el partido ahora puedo estar mirando el móvil a la vez sé que no soy el único pero eso a veces me jode siento como que ahí estoy palmando y también aparte está la decisión de qué ver y qué no ver porque puede ser que paro esto para ver esto es que no es tantas opciones tío o sea tú cuando dices bueno tengo que leer ese libro que tengo ahí que no sé qué ya te está saliendo en el móvil el nuevo que tienes que ver o sea que leer y así con todo entonces dices joder necesitaba un tiempo para lo otro y ya estoy queriendo lo nuevo y es como hostia tío bueno eso siempre lo digo Drexler que además hiciste una entrevista muy bonita con él muchas gracias tiene una canción que para mí representa perfectamente yo no la hice pero él sí y quizás por eso también yo ya no tuve que hacerla porque ya tenía la de él que se llama Data 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 creo que es o Data nada más no sé bueno dice Data 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 cómo se bebe de una catarata y es muy interesante porque es justo lo que yo siento que está pasando es decir dame un vaso de agua tío si me pones un chorro ahí es como que dices joder no soy capaz de beber al final o bebo tanto que ya se me cae por fuera y me encharco entonces es como a veces nos hace falta un poco la limitación es curioso porque puede ser contradictorio con otras cosas que vamos a decir hoy seguramente pero a veces es bueno cierta limitación para no volverse demasiado loco en ese en ese mar de ofertas y de opciones que a veces nos desquicia un poco y es algo que además al ser humano le raya especialmente el tener que decidir tantas veces al día tantas cosas totalmente de hecho a mí una de las cosas que más me gusta es si quedo para comer con alguien en un restaurante que sobre todo esto con mis amigos lo hacemos mucho el que elige el restaurante elige la comida y ya que bueno bueno yo soy o sea a mí no me gusta mucho decidir tampoco en la comida y siempre le pregunto a los camareros o a los dueños o lo que toque que me recomienda que te digo cuáles son los platos estrella tal pues a la gente le gusta mucho el tal y cual pues tal cual y ya está es como ni miro la carta porque a mí mirar la carta ya me estresa un poco como tú vas a comer a relajarte no a joder yo que sé sabes si empieza a nosotros es como tú has estado aquí ya así pide exacto bueno absolutamente en plan tú se la conoces pues pide pide tú por favor de hecho yo creo que abierto cogido con la mano así pero abierto yo creo que una de cada 50 o sea yo creo que esto es lo que hace un poco los algoritmos de alguna manera solamente que falta ver como de buenas esa selección que hacen para ti de la carta es verdad yo me hace ya como un año y pico así que estoy como educando a mis algoritmos esa es la otra y claro tienes que entrar en eso tienes que darte cuenta que es importante lo que tú te quedas viendo que luego dices que no te gusta pues no lo veas porque si no estás diciendo en realidad estás diciendo sí que me gusta aunque no lo quieres reconocer entonces deja de ver lo que realmente no te gusta o no quieres que te guste vamos a decirlo así y empieza a puntuar lo que te gusta y sobre todo hay unas opciones maravillosas de no me gusta me incomoda no sé qué dale por ejemplo esto me he enseñado un colega con Instagram que le digo tío no sé qué pasa que en mi Instagram del sentido abierto del programa si voy a la parte de la lupita me salen cosas como que son música son tal tal si voy al mío personal que soy un hombre blanco telefeccional me aparecen un montón de tías lo primero sin preguntarte si te abres un Instagram mañana claro entonces te aparecen un montón de tías y tú tienes que ir hay una cosa que es mantener aportada esto y los puntitos se ponen no interesado dice hace eso cuatro días y ya verás como ya no te salen es lo que he hecho yo y de hecho hay un juego que hacemos a veces en la gira y tal que es como todo el mundo saca la lupa y le da y yo siempre he quedado bien como ah bueno tú sí tú sí pero me salen guitarras alguna cosa de deportes cosas de música sobre todo y cosas así como interesantes de entrevistas cosas de yo que sé de filosofía de y o sea de que me deja en buen lugar digamos y digo hombre es que lo tengo muy educado o sea realmente me lo curro no no es que es que veo una cosita digo no sabes porque también es verdad que o sea la mínima te la juega o sea tienes que estar muy al loro es esto yo creo que siempre la tendencia es ante una nueva herramienta una nueva forma de hacer las cosas vemos las cosas malas que está bien ver las cosas malas sí pero hay parte de la solución de esas cosas malas que es que recae un poco en en tu adecuar la herramienta no es como hostia tío es que el taladro este va muy fuerte bueno pero has visto que yo tiene una movida para regular el esto y que para azulejos es una y que para totalmente bueno está ahí es que me rompe los azulejos ya ya dale a esta movida y ya no te lo rompes entonces sí porque también es más fácil quejarse exactamente pero bueno también es aprende estamos todos aprendiendo es que esto es muy loco estamos como aprendiendo siempre no os digo que sea bueno o malo porque no podemos entrar ahí ni siquiera podemos saberlo porque estamos nos está pasando lleva pasando me refiero un tiempo unas décadas ahora es la inteligencia artificial la última el último gran cambio que estamos viviendo que vamos a vivir porque todavía está o sea cada semana avanza se acerca más a nuestras vidas y y es como hostia tío es que todavía no sabía si quería tener móvil o si quería o ya me estoy metiendo un poco de tener internet y ya me estás metiendo una movida nueva ¿sabes? mira me pasó con la casa tío ¿quieres las luces que te apagan o que te hagan mil opciones? digo no quiero dos luces dos líneas de luces encender y apagar en algún pues un regulador pero ya y de hecho hay veces que me dan ganas como de volver joder pues sería algo que a lo mejor va a pasar o sea como lugares viejos bueno ya pasa cuando la gente se va a una casa rural pero como volver a vivir como antes de de los avances tecnológicos para volver a a cosas más esenciales hay una cosa que que yo creo que que pasa mucho todo lo nuevo fascina es fascinante y también hay un rechazo muchas veces pero luego a ver que se queda casi no nos está dando tiempo a ver que que se queda pero a lo mejor cosas que decimos joder esto es la hostia pues a lo mejor dentro de 20 años nadie usa redes sociales porque fue un fracaso total a la larga o no o fue maravilloso no lo sabemos exactamente pero bueno lo que te digo entre el miedo creo que me genera más curiosidad donde va todo esto que el miedo de que esté pasando y decir hostia pero bueno no sé bueno claro la gente pues los niños de ahora y tal pues no van a saber que había otra vida antes pero bueno nosotros todavía sí entonces vamos a poder comparar y también se verá pero a lo mejor mira me sorprendió estuve en Londres hace un par de años en un concierto y había mucha gente joven era un concierto así como imagínate una sala mediana y un concierto así alternativo más o menos y era gente joven bastante modernilla y tío ni un móvil o sea no estaban grabando nada estaban viendo el concierto con mucho respeto o sea no hablaba era de pie o sea el típico que aquí estaríamos todos que bueno también es algo cultural pero y no estaban grabando tío y dije yo ostras o sea ellos ya decidieron que no era tan guay estar grabando todo porque total para qué luego no claro es que luego no lo ves o sea nosotros pensamos foto foto si luego no las ves pero dentro de un tiempo diríamos joder ¿te acuerdas cuando grabábamos todo y hacemos fotos de todo? yo que sé en fin yo creo que esto además yo lo he visto por géneros y por edades claro claro pero o sea depende de que sea el bolo no hay tantos móviles o están todos los móviles del mundo y luego también depende de la canción del bolo hay algo muy mítico que está pasando y bueno vas a ver que mucha gente saca el móvil pero yo he estado en este último año tío ha sido una locura para mí de ver vente a mi bolo y ves bolos de metal bolos de rap luego estás en otro por ejemplo en metal tío casi no veía a nadie con el pasa en mazo grabar un momento en plan de bueno como en plan de decir alguien estoy aquí pero luego fin o al menos los que yo vi como un par el año pasado y no veía como tanto de esa movida ¿entiendes? pero luego vas a bolos de trap y es en plan de apenas puedes ver es como tienes que estar la gente alta y la gente alta y su móvil tienes que estar por encima de madre mía no sé el que se va regulando también por edades claro la gente mayor en un teatro por ejemplo si vas a un vuelo en un teatro muy poca gente saca el móvil porque hay como esta cosa de esto si estoy en el teatro que sigue teniendo esa magia es increíble mira vuelve el vinilo nosotros estamos vendiendo más vinilos que CDs eso sí o sea que te lo dicen hace 15 años te da la risa claro nadie quería un vinilo pero tiene que ver con eso que que decía la canción de Drexler es decir estás acotando es un vinilo te levantas lo pones el ritual de las cosas tal cual que al final la vida es un poco entre estar el camino de las cosas lo que te pasa mientras es que no sé los objetivos tienen la gracia de ir a por ellos porque solo conseguirlos bueno exactamente hablando de rituales que estoy mirando ahora la portada que vamos a poner aquí porque no la tenemos en físico pero aquí está en este momento que estamos hablando para hacer a la portada del disco de Caldo Espíritu y quería hablar de rituales ahora que has dicho tú esto más que nada por el cómo cómo fue la composición y las maquetas de la creación de las maquetas del disco que sé que sí que fue algo muy podríamos llamarlo ritual tiene que ver con todo esto que estamos hablando es verdad exactamente mira fue todo en casas rurales y tiene un porqué y es que era la única manera de estar digamos en un equipo de trabajo muy concentrados y sin distraernos tanto primero todos los sitios donde grabamos eran lugares que no había muy buena cobertura lo típico estoy en casas rurales no tengo cobertura maravilloso porque es una forma de decir bueno luego sí que llevamos la tecnología nuestra para grabar obviamente como tenéis aquí nuestros micros ahora es relativamente fácil comparado con hace 20 años y entonces y el hecho de estar conviviendo compartiendo el día a día te levantabas desayunábamos juntos tocábamos hacíamos la comida o la pedíamos y seguíamos trabajando y eso nos permitió estar primero encontrar un lugar bastante íntimo de trabajo y luego también que fue muy importante estar concentradísimos y sin todo el ruido digamos de de todo lo que de todo lo que te ofrece digamos la ciudad o la sociedad o el móvil o lo que sea cada día que es importante todavía encontrar esos espacios de hecho no te pasa que a veces dices joder llevo toda tarde sin mirar el móvil y es como un evento que guay porque eso quiere decir que estuve haciendo algo y estuve a gusto y no necesité a ver qué pasa a ver qué pasa y a veces pasa que llevas toda tarde sin mirar el móvil y no hay nada claro dices ya está no era tan importante yo y de hecho hostia es bueno es algo para manejar yo creo que también no deja de ser síntomas es decir creo que hay que buscar más más al fondo es decir cuando si también te enganchas a esas cosas que a mí me pasa me ha pasado más o menos en mayor medida es porque también a lo mejor hay algunas carencias o otros otros temas es decir es verdad que está hecho para que te enganches pero hay gente que no se engancha que es súper sana claro sí sí bueno hay que aspirar a eso a intentar estar tan sano que digas bueno lo uso en su justa medida mira esto me recuerda a cuando se puso de moda el ukelele que ya hace mucho algunos ya ni se acordarán fue hace como 15 años yo creo por ahí todo Dios usaba ukelele tío y decía pero joder o sea de repente a todo el mundo le encanta el ukelele es como sí es verdad y ahora está ahora se usa en su justa medida de vez en cuando alguien saca un ukelele y dices ah mira que guay un ukelele de verdad porque se puso porque pasó esto a que lo achacas yo que sé modas tío somos así o sea vamos ahí como borreguillos es la hostia tú tienes de hecho no sé si es de ese momento que tienes la canción con Iván Ferreiro con el ukelele en la playa pues seguramente era la época de es que claro date cuenta ese vídeo sería impensable ahora no porque dime quién está haciendo un vídeo con ukelele ahora en como una cosa de venga cogemos los ukeleles y vamos en ese momento ah sí guay tú también tienes ukelele yo también claro tenemos ukeleles porque molamos pero de hecho hay un disco del cantante de Pearl Jam pero no es la banda sonora de Acero Salvaje diría que no porque él hizo esa banda sonora y era muy folky muy acústico pero no 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 pero es que es solo de ukelele hay un disco ah sí sacó otro disco sacó un ukelele un disco solo de canciones con ukelele hostia no sí solo canciones con ukelele yo tengo un par de ukeleles y uno lo compré Eddie Vedder Eddie Vedder eso sí y me acuerdo que en Los Ángeles fui a una tienda y había mogollón 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 de ukeleles muchísimos muy variopintos con formas de frutas de guitarras eléctricas o sea cosas muy 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 exóticas muy especiales muy muy frikis y me compré y me compré uno que tiene un par de cuerdas dobles y tiene como su gracia tiene un sonido bastante especial me ha venido a la cabeza un recuerdo es que yo también estuve en Argentina durante un tiempo menos que tú en Buenos Aires estuve viendo Buenos Aires y luego estuve me quedé como siete meses en general casi todo en Buenos Aires pero fui al Bolsón a toda la parte no sé si fuiste para allá para Patagonia yo hice de hecho tengo una canción que se llama Patagonia que lo cuenta yo hice un viaje por toda la Patagonia por la Patagonia argentina y subí por la Patagonia chilena en un barco de carga de hecho que olía apestaba a animales y bueno tuvo su gracia pero la verdad es que era un poco asquerosillo apestaba a mierda a bosta y luego pues volví por toda la costa chilena por los fiordos no sé qué hasta arriba y luego crucé otra vez hacia Argentina y la verdad es que me cambió o sea yo siempre digo que además de toda la experiencia personal todas las experiencias también geográficas voy a decir no sé o sea de paisajísticas también se incorporan luego a tu música es decir yo hablo ahí de repente de lobos marinos de pingüinos no sé qué hay un momento un verso de hecho que llamó mucho la atención en ese momento que era decía una orgía de pingüinos salvajes y es que literalmente yo pasaba por un caminito que se podía pasar que estaba vallado y tal para respetar digamos pero te pasaban los pingüinos alrededor y los veías también ahí haciendo sus cositas y tal y bueno todas esas imágenes están en la canción yo te lo decía porque no sé si estuviste por esta parte de eso el bolsón que está por el bolsón o sea ¿dónde es exactamente? esto está en ¿cómo se llama? Bariloche es que no fui a Bariloche vale me acuerdo es como más turística en realidad sí exactamente de hecho en invierno es muy de ir a esquiar y todo este rollo y en verano hay caminos de montaña esto es una gilipolle por lo del Ukelele pero me acuerdo que me fui para allá a hacer unos caminos de montaña me llevé la guitarra que la estuve maldiciendo durante días y dijiste ¿por qué no traje un Ukelele? claro exacto pero lo he pensado todo el rato digo tío si había un Ukelele en la cabaña donde está quedando podría haberla dejado ahí y ha cambiado el Ukelele luego no sé qué bueno y en una de las noches siempre habían fogatas y te juntabas ahí y tal y estaban tocando el Ukelele y llegué con la guitarra y alguien dijo ¡por fin una guitarra! estamos hasta los huevos de lo que y fue como bueno ya ha valido para algo tío lo entiendo perfectamente no se ha acordado algo de eso de hecho generó rechazo luego hubo varios que eran como hostia tío en plan prohibido tocar Star Wars 2 Heavy en el clásico y prohibido tocar el Ukelele fue como una cosa que pasó de fascinación a prohibido totalmente total pero bueno más fuera de Ukelele vamos a hablar del disco un poco tío no hay manera lo estamos intentando pero no lo estás intentando tú sí soy yo el que está haciendo la promoción fatal yo voy a ir voy tirando venga solo voy a hablar del disco has dicho casas rurales no habéis grabado en una casa rural sino que habéis ido yendo a sitios a grabarla sí perdón me imagino que yo empezaba ahora a contarte las diferentes casas rurales si no es que bueno ahí con teja bien casas rurales me gusta sí perdón entonces bueno que de hecho hubo una donde hicimos casi todo el grueso de la grabación que fue en en el medio de las montañas en Orense que nos pillaron fue el verano este el anterior un verano donde hubo muchísimos incendios y hubo un momento que tuvimos incluso miedo pensando si a lo mejor no hacer ya noche allí porque había incendios cerca y bueno pues nos entró un poco ahí de cague y de alguna manera yo siento que también tiene que ver ese caldo espíritu porque claro pasaba algo también sabes que bueno es actor imaginario también gallego que tiene que ver con una parte así como de bueno de las brujas y la santa compañía y no sé qué y tal y había un cementerio cerca y esos paseos que dábamos por la noche que luego tal creo que de alguna manera también el título es un poco misterioso tiene ese punto un poco mágico y creo que tiene que ver también con estas experiencias ¿cuál es el primer tema que empieza que existe como tema terminado? ¿cuál fue la primera canción que hice para el disco? sí la primera que dices vale ya está esta canción está al menos compuesta al menos esta es la forma fue el primer single que salió que se llama For Da que yo creo que o sea creo no lo sé porque lo tengo grabado me has registrado la compuse y ya estaba hecha o sea la compuse con todo como con la estructura completa y la letra completa salvo una pequeña variación de un verso y y como que no sé esas cosas que pasan a veces que dices joder acaba de pasar esto ya tengo una canción que me gusta mucho y que está hecha porque a veces estás como a medias te falta algo y esto es una maravilla cuando te sale así del tirón como de habitual es eso para ti tú compones sí yo diría que una de cada ocho o así sale así es un buen promedio también sí a ver otras se quedan a lo mejor en 90% otras en 80% 70% 60% 50% o sea hay como todas las escalas pero bueno a ti te pasa pero a mí me pasa una de cada ya está no tengo que hacerle nada más solamente bueno meterle otros instrumentos si quiero lo que sea yo soñé una tío yo soñé una también una vez es que eso es muy guay te levantaste y la escribiste sí o sea como por McCartney con yesterday ah sí yo no sabía esto de por McCartney sí dices que se levantó con la melodía en la cabeza que se puso el piano yo me puso exactamente eso también yo lo que hice fue grabarla salirme era invierno de cojones en el monte y salí con una manta afuera porque estaba la gente durmiendo y cagándome de frío puse a grabar con la guitarra en plan o sea te despertaste con la melodía en la cabeza y la letra sí vale yo también pero no era exactamente toda la canción era como un trozo pero sí como que sueñas y ya te despiertas con el sueño en la cabeza y ya lo escribes para mí fue un trozo y luego ya cuando me está guiando de esa casa que era de ese mismo día iba haciendo paradas con el coche porque se me iba ocurriendo en el coche tal es cierto que te pasa que la canción de hecho el móvil en sentido ves una cosa maravillosa del móvil claro que tiene siempre una grabadora encima y que cuántas ideas maravillosas que no se dan solo hay un sitio que de hecho para mí es un lugar mágico que es la ducha no sé si te pasa que yo creo que obviamente tiene que ver con que ahí no puedes hacer otra cosa o sea lo único que puedes hacer es bueno ducharte y coger el champú es lo único así más aparatoso que puedes hacer y luego pensar y es un lugar como que ahí no es sagrado es para ti es no sé que tiene también a lo mejor el agua un efecto no sé endorfinas yo que sé no sé pero ahí pasan cosas pensamientos muy especiales es como un lugar casi terapéutico para cualquier persona yo creo y a mí ahí se me ocurren mil cosas lo que pasa que claro el problema es que luego sales de la ducha y no siempre te acuerdas entonces habrá que hacer un sistema digamos que un micrófono pero claro con una capucha para que no se moje siempre que te vengas a la ducha grabar pero entonces a lo mejor ya no tendría la magia de ese lugar claro no sé es como pues sabes esta movida esto alguna vez lo hemos hablado aquí la autora de Eat, Pray, Love tiene una charla de Ted que habla de la inspiración y de que ella habla de una historia de Tom Waits que estaba pues antes de que hubieran móviles o de que hubiera nada estaba en un atasco y le vino una canción cojonuda no tenía ni boli para apuntar ni nada ni grabadora ni nada el tío la iba cantando la iba cantando la iba cantando el atasco no avanzaba el tío encerrado ahí minutos horas y en un momento le dijo le gritó la canción vete a buscar a alguien más que seguro que te puede apuntar sabes vete a buscar a Leonard Cohen creo que le dijo vete a buscar a Leonard Cohen que seguro que está en su puta casa y te puede escribir porque yo ahora no puedo porque vienes ahora y sí y estaba pensando claro eso es como se transmitía antiguamente la música popular es decir la cultura oral digamos que se transmitía así oralmente y de hecho por eso las canciones las encuentras de mil maneras y con mil versiones porque cada uno iba cambiando era un poco el teléfono estropeado es decir que de repente iban cambiando versos y tal y te encuentras la misma canción pues en Asturias en Galicia y en León de formas diferentes tal cual y a ti cuando te pasa esto de las canciones que vienen así que es un poco es un poco frustrante porque a veces hay algo estabas diciéndole y yo estaba pensando que a veces te viene como todo seguido es decir no hay momento que puedes parar y ir para atrás porque ya llevas mucho tiempo hacia adelante entonces muchas veces me pasa decir jolín enganchas un verso que ya te lleva como a otro a otro a otro y vas encadenado y cuando te das cuenta dices uff ya donde va ya el anterior ya no me acuerdo y dices bueno me quedo con esto último a veces ya lo descartas pero hay muchas canciones que pasan por tu cabeza que no llegan a ser registradas pero totalmente y que luego nunca están pero a mí me ha pasado no se te pasa esto una vez esta canción que te vino no se que se te va y de repente semanas meses después estás ahí y te empieza a venir y dices hostia es esa canción es esa o se parece o es muy yo tengo un amigo que dice que siempre estamos trabajando sobre una o dos o tres canciones más o menos en el sentido de que todas son esas tres canciones vale es decir yo lo puedo ver o sea decir quizás puedo ampliar a diez o seis o siete no sé pero es verdad que puedo decirte te puedo clasificar mi repertorio en cinco o seis siete grupos o sea que creo que muchas son como familia son primas entre ellas o hermanas más bien familias son todas pero entonces creo que es verdad que a veces dices joder he hecho esta canción pero de otra manera pero la misma que ya había hecho hace diez años con el grupo anterior o hace veinte con el primer grupo que tuve y en realidad dices es la misma o sea esencialmente misma armonía mismo tipo de tal temáticas que estás como transformando ligeramente pero que estás hablando de lo mismo tampoco somos tan es decir no sé si damos para tanto en el fondo o sea somos relativamente o sea somos en ese sentido bueno relativamente complejos o sea o relativamente sencillos es decir no tenemos tantas aristas pero a veces también lo que puede pasar con esto es que hay canciones que hablan de un tema similar a otras anteriores pero la perspectiva es diferente porque ya no opinas lo mismo exacto por eso estás trabajando como la misma idea pero digamos 2.0 3.0 pero que el fondo es la misma canción con su evolución igual que tú eres la misma persona evolucionada no eres otra entonces tú identificas los puntos cardinales de tu desarrollo a nivel letrístico de cuáles son los temas de interés o porque por ejemplo a ver está claro que el recuerdo melancólico los desamores están en algún lugar bueno yo por ejemplo no soy nostálgico pero nostálgica y melancolía no es pero dijiste recuerdo nostálgico no he hecho melancólico recuerdo melancólico perdón que para mí un recuerdo melancólico no tiene que ver con no pero sí que hablo porque cuando hablas hay algunas canciones de desamor tuyo que sí que hablan de lo que podría haber pasado y no fue lo que no ha sido como podría haber sido claro esos son anhelos sí nos quedamos en anhelos más bien futuros que no fueron más que pasados que he hecho de menos es como futuros que no fueron sí es como lo contrario en realidad es casi lo antagónico a la nostalgia yo te digo los que yo veo es casi una nostalgia de futuro cuidado sí esto le pusimos un nombre con areces que era cistalgia ostia nos inventamos así claro habría que ver la tecnología de nostalgia y ver qué qué significa pasado ahí que yo no lo sé pero nosotros decimos que es una cistalgia que es tener nostalgia del futuro me encanta pues yo soy soy un cistálgico empedernido a ver lo que dice la RAE pero a ver si nos lo compran algún día pero a ver todo esto que estábamos hablando del ruido mediático del ruido también de la de la hipercomunicación digamos que que vivimos hoy en día respecto a otras vidas del pasado sobre todo también aparece mucho en mis letras sobre todo en las nuevas es decir también uno va con los tiempos yo creo que este disco que de hecho empieza literalmente con un con un ruido bueno musical pero vamos es un vocoder pero ya te está diciendo un poco de qué va la primera canción albatros habla precisamente de totalmente es el ruido de la tecnología contra el animal volando libremente en el mar entonces bueno ya te plantea claramente un poco ese pequeño dilema esa reflexión que yo tengo respecto a la vida hoy en día etcétera pero luego aparecen muchas relaciones humanas sobre todo mucho desengaño creo que a mí me llama mucha atención lo veo porque claro ya son muchos discos y vas diciendo hostia a mí claramente me afecta mucho cuando algo es me sorprende para mal digamos cuando alguien me decepciona cuando alguien me traiciona hay gente que le da más igual yo lo veo yo me quedo como hostia pero tío pero si yo me porté genial pero si no sé qué sabes como que no lo entiendo entonces ahí sí que creo que al final sale una personalidad es decir creo que tiene que ver con lo que cada uno le toca o sea hay gente ya te digo que le tocan unas cosas y te pasará con amigos que dices obvio y dicen bueno sí y tú dices joder pero tío a ti te da igual que guay o sea ojalá me pasara y a él a lo mejor le rayan cosas que a ti te la pelan o sea que yo que sé puede ser la la búsqueda de un lugar o el entender qué papel uno juega en el lugar en el que está o no sé si esto yo creo que es la búsqueda de la verdad que es que es bueno vámonos otra yo creo que me queda un pelín vale vale bueno tengo que beberme es que estoy hablando mucho pues eso se trata coño ¿qué te estaba diciendo? que me estás hablando de que era no era la búsqueda de un lugar era sí bueno que en mi caso yo creo que tiene mucho que ver con la búsqueda de la verdad la verdad exacto quitar o sea quitar las caretas la pantomima el teatro o sea lo de la vida es puro teatro que decía la canción que tal yo con la edad cada vez me doy más cuenta de que hay mucho teatro y yo pensé cuando era más joven pensaba me fiaba más era más o sea por ejemplo para mí el refrán piensa María de Certarás me parecía vamos horrible y ahora me parece que como todos los refranes está bastante en el clavo luego también hay una parte de naturaleza muy presente constantemente tanto a nivel paisajístico que antes os estabas mencionando es otro anhelo es otro anhelo sí porque yo soy de al final soy citadino o sea vivo en la ciudad y voy de vez en cuando al campo lo he tenido de niño y entonces también lo tengo un poco idealizado porque eran algunos veranos en las montañas de Lugo en el cauré en la casa de mis tíos en la casa de mis primos también cerca de Coruña y soy de los que me gusta preguntar cómo se llama este árbol este arbusto no sé qué esa flor me gusta hay algo digamos que me atrae de la naturaleza pero soy un hombre de ciudad realmente porque también veo la presencia de animales a saco mucha metáfora con animales desde jaguares pingüinos que has mencionado las golondrinas de antes sí pues es verdad por ejemplo pues claro es algo que efectivamente a mí por lo que sea sí que me tira pero yo era el típico niño de bichos de que iba mi hermano por ejemplo pero mi hermano siempre fue un gran lector veía mejor más la tele era más de estar en casa yo siempre salía a la calle al parque si íbamos al campo yo me tiraba enseguida al monte a buscar bichos entonces bueno eso aparece después es parte de tu imaginario o sea había ahí una búsqueda una curiosidad por ese lado que a mi hermano pues le dio por otro y a cada uno le da por un lado pero sí entonces quizás por eso aparecen luego los animales y todo eso sí para entrar un poco más tangiblemente en el disco yo aquí casualmente tengo una guitarra que no sé que si te diera por tocarla y cantar algo o sea yo vengo reventado de cuatro días de ensayo vale pero le bajo medio tono lo que tú quieras tengo la cejilla también ¿está afinada? está afinada pero la podemos repasar podemos repasar a ver espérate voy a pensar bien te has acojonado hombre afinada pero no sé yo mi pretensión siempre es que ¿de qué nivel de afinación que estamos hablando? estaba tocando ya hace un rato pero no está de más ver y además nunca tengo el puto afinador conmigo entonces siempre voy con el móvil este vale y con la pero sí debería mira la primera está esta le faltaba un poquito va yo creo que esta sí joder si está pero estaba ahí un poco que sí que no y esta no estaba hostia me voy a quitar la chupa porque me estoy haciendo dale dale sigue que aquí aquí se se hace calorcito sí vale pues lo que tú quieras claro es lo que te decía no sé qué tocar ¿quieres cejilla? sí cejilla sí y púa tengo púa tienes yo voy con la mano espérate que igual tengo en el llavero seguro que tengo mira tiene que ser el disco nuevo ah vale hombre si estás presentando es tu entrevista de presentación es lo que tú quieras me voy a gracia porque llevas toda la entrevista diciéndome bueno ahora ya es como bueno si estás presentando el disco nuevo a lo mejor te conviene lo que tú quieras en realidad al final me da igual pues mira luego es que le meteremos su eco y sus cosas para que la gente la oiga vale voy a bajarme el tono porque tienes el volumen dentro de la dentro de la guira aquí ahora no lo irás dentro tienes el volumen ah no pero no está conectada sí sí está conectada bueno yo estoy bien hombre para que se grabe que no está está cero te refieres está cero sí ah vale voy a hacer una canción en galego vamos allá que es la última del disco que se llama Shiana vale así hago una versión cortita maravilla es mucho no es este tono vale esto dejémoslo por favor que me encanta me encanta Dios ahora mismo me he quedado petar el cerebro en plan ¿dónde estoy? es este es como el contrario o sea si hubiera arrancado a cantar en el otro habría quedado algo habría que haberlo cortado perfecto hemos Antid Software Chiana No sufras más No hay por lo que pague apenas chorar Toda una vida escorrendo Nas tuas vaguas Pareceste tanto a mí Dicho que eres comprender Tanta tristura, tanta doa Xiana, ti es boa Pero hoy al mundo te alrededor Pareces acaso a ti Xiana As flores do teu xardín Non chegará Non poderá sobrevivir Te es que te eres piñas Pra te proteger Te es que loitar Entre un soño de pedra Otro de cristal Es como un cervo bailando entre os lobos Una dama coberta de poxiana Ti es forte Pero hoy al mundo te alrededor Pareces acaso a ti Ti es que eres comprender Tanta tristura e tanta dor Es como un cervo bailando entre os lobos Unha dama coberta de poxiana Ti es boa Pero hoy al mundo te alrededor Parece acaso a ti O hoy al mundo te alrededor 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 Que cojonudo tío Pues esto Ya quisiera mucha gente Después de días de ensayo Cantar así cabrón Pero se nota O sea me noto la voz Se nota La voz así como más Oh pum Esto es lo típico de los No hay cantante que se ponga a tocar En sí En plan de Bueno hoy estoy un poquito Bueno es verdad que si no hubiera estado Cuatro días ensayando Probablemente no hubiera dicho nada No tú crees Yo creo que no Oye como estoy en balanza Pero es que claro Bueno puede ser Hoy no Mañana Mañana estaré en balanza Bueno voy a ver Mira tengo que tocar Ningún nombre en ningún lugar Bueno ahora Hay tiempo para todo Pero esta canción Que es del disco nuevo además Tiene su gracia Porque Sian era el nombre Que tenía yo cuando nací Iba a ser una niña Supuestamente Creían Confiaban Y cuando Y cuando nací niño Pues tuvieron que buscar un nombre Tardar unos días De hecho En encontrar Soel O sea que Esta es una canción Que le escribo A Sian En fin Aquí tendríamos que entrar en materia No sé si soy Digamos Yo El yo que no fui Si soy yo Literalmente Y es una excusa para hablar Conmigo mismo Pero como desde fuera Una especie de diálogo interno O si es Mi lado femenino O yo que sé El cromosoma X Exactamente Que no apareció Esto claro Cuando Cuando dices que Tenías que ser una niña ¿Qué quiere decir eso? Que mis padres querían Que fuese niña Ah vale Ok Y esperaba una niña Porque les habían hecho Lo de la cadenita En algún momento Le había hecho Lo típico No sé quién Le había dicho Tiene la panza Con forma de niña Vale Y bueno Entonces no se podía saber Y mi madre estaba Como ya habían hecho mi hermano Pues a ver Al final Por mucho que se diga Parece ser Que casi todo el mundo Quiere la parejita O sea el niño y la niña Entonces es lo lógico Digamos Es lo que normalmente Suele querer la gente Y luego lo típico Pues salen dos niños Y dicen No no Pero yo pues haría Que fuera dos niños Está bien Porque bueno Está bien Porque al final Es como todo Tú quieres a tu hijo Da igual Pero sí Yo creo que era una especie Un poco una mezcla Entre superstición Y anhelos Es decir Querían realmente Que fuese una niña Y al final Esta es la única Que está en gallego En este disco En este disco sí Y me dio un poco de pena Ponerla de última Porque parecía Me da barra de pensar Que podía Alguien pensar Que era porque era en gallego Pero realmente Esta de última Porque cierra muy bien La historia A nivel Relato Digamos La temática De alguna manera La primera canción Albatros Dice muchas cosas Que le digo también A Siana Sobre el mundo alrededor Sobre lo que es Y ese desencanto A veces Con la realidad De las cosas Vamos a esa Así repasamos todo El disco Esa narrativa que tienes Me han puesto aquí Las canciones Para ir viéndola Porque albatros Sí que es Esta declaración De intenciones Que se dice generalmente Como bueno Y además Que las primeras canciones Del disco Suelen un poco Presentarte El disco Entonces El disco Este es el disco De un hombre Que no pertenece A este tiempo Bueno Que es mentira Porque aunque no quieras Tú eres Eso es como Decir nada Pero bueno Es una sensación Que uno puede tener En un momento dado Y yo la tuve un día Además es una canción Que también salió Del tirón Y que escribí Sentado al piano Que es algo que No suele pasar Tampoco a menudo Solo componemos Bien con la guitarra Y bueno Tengo un piano Siempre en casa Y al que me acerco Bastante Y bueno Esta canción También es muy de piano La verdad Es típica Medio tiempo De piano Así Podía ser como Típica balada Elton John O algo así Y salió Esta letra Un poquito más Así se suda Y ese final Que dice Que no pertenezco Pero hostias Es mentira Pertenezco totalmente Lo que pasa es que Bueno No pertenecer También es Parte de De O sea que es un sentimiento Que es muy humano Pero claro Es imposible No pertenecer Pero bueno Es que Pero pertenecer Tiene varias acepciones ¿No? O sea como está Pertenecer como sentimiento De unión Y como unión Con lo que está pasando O como que perteneces Si te enumeran Claro Tú sientes que no perteneces Exacto Aunque perteneces Exacto Digamos Claro Pero sientes que no perteneces Claro Lo que estás diciendo es A mí esto No me está flipando Venga Andalo De tu comentario De tripadvisor De la vida De la De 2023 Esto que tantos molas Tres estrellas Yo no Lo acabo de ver Un poco como Lo que lees En su justa medida Vale guay Pero tampoco flipo Entiendo lo que queríais hacer Pero no flipo No me encanta Esa experiencia es muy bonita No me flipa No me flipa Todo bien Claro Hay niveles No tanto como para bajarme Porque es muy extremo Pero tampoco voy a estar Con una banderita Ondeando Que guay todo Exacto Bueno Es un equilibrio Es un buen equilibrio Es un buen equilibrio Yo creo que el mundo Se equilibra Entre los que están En un lado En el otro Y los que están Directamente por el medio También Que es donde creo que Es Es donde pasa casi todo Por el medio Pero es verdad Que los extremos También equilibran Es decir Creo que los extremos Sirven para que Se compensen No sé cómo decirlo Luego salí trae y humo Yo te digo mis pájaras ¿Vale? Que yo me he hecho Con las canciones Salí trae y humo Porque a la vez Que estaba Una cosa es Yo escucharme el disco De una Que cuando tú escuchas El disco de una Ves esas cosas Ves ese instrumento Y a veces que No te puedes fijar En la instrumentación En la letra Como es simplemente Una experiencia De cómo me está calando El disco Pero luego Para prepararme la entrevista Sí que Con el otro material Que he visto De entrevistas tuyas Más tal Iba escuchando Otra de esas canciones Intentando pillar Movidas Hacia una ouija De contenidos Y entonces me encuentro Con la entrevista Que te hizo Mara Torres En el Faro Vale Que es un programa Que siempre miro Cuando alguien Y que Mara Queremos que venga aquí Al programa Y ya lo hemos Intentado hablar Con su equipo Y pasará en algún momento Que es una persona Que me parece muy guay Y claro Y le aparece la palabra Salitre en esa entrevista Porque estás hablando De tu infancia De volver a casa Del olor a salitre Y la sensación De salitre Entonces no sé Cuánto hay De ahí De recuerdo O de Mira Les voy a hacer una cosa Que no sabe nadie Y es que Un perfume de salitre Y de humo ¿Qué es esto? Sí Creo que me queda un poco Pero se me está calentando Así que sí Un perfume de salitre Y humo Es el náutico De San Vicente Uy buenísimo Ese sitio Me flipa Pues es un Es un O sea Esa imagen Es el náutico De San Vicente Es el perfume De salitre Y de humo Que es el náutico Me encanta Y no lo sabe Miguel Ni lo sabe nadie Si ves esto sí A partir de ahora Lo va a saber gente Pero hasta ahora No lo saben Ni la gente que trabaja conmigo Hostia claro Es el náutico De San Vicente Y luego hay frases Que tienen que ver Con la pandemia Es decir Una casa dentro de una casa Es decir Refugio que tú Tenías que Pergeñar Digamos Dentro de Una casa En la que tenías que convivir Con otra gente Durante meses Sin salir de casa Luego está también Lo de Un dardo clavado En un mapa De un mundo Que se esfumaba Ese mundo Que se esfumaba También era Lo que la pandemia Generó Que nos cambió A los que lo vivimos Nos cambió para siempre Esa experiencia Fue de estas experiencias Globales Sociales Que Bueno Antes tuvimos otras Como la crisis Digo en España Obviamente antes tuvieron guerras Etcétera Pero que fue lo más traumático Que vimos socialmente Yo creo Conjuntamente Toda la sociedad Y entonces Hay varias referencias También a eso Es una letra De las más antiguas Que tuvo O sea Que tardó Digamos En tener su melodía Final La estuve trabajando mucho Porque había algo Que me gustaba Pero La melodía No fue como otras Que me salieron Así de golpe Tuve que cambiarla No me convencía Volví Cambié el ritmo Y al final encontré Un lugar Que fue el definitivo Y en esto Es como que Entonces solamente Por ver estas dos canciones Veo una Una especie de Canciones que sí que van Alrededor de un concepto Fijo Y entonces se van buscando Las imágenes O los ejemplos De ese concepto Que quieres definir Pero en esta parece más Como que son Imágenes que no parecieran Conectas en sí mismo Pero que Vas más a buscar La sensación que pueden Generar en conjunto O como es Bueno Es verdad que lo escribí Todo junto Y En mi cabeza Sí que tienen un sentido Pero es verdad que es un sentido Encriptado Digamos O sea que sí Que no es Tan asequible como otras Que dices Está hablando más o menos De esto Y también es bonito A veces cuando simplemente Salen imágenes Y cosas que para ti Tienen mucho sentido Porque también muchas veces Está la cosa De la letra redondita Que está muy bien explicado Un sentimiento Una idea Una reflexión Pero luego también está Esas canciones Que lo que te gusta Son dos frases Y ya validas la canción Es decir Yo como fan de la música Como melómano Como oyente Hay canciones que me encantan Porque tienen una frase Que me llega al corazón Y ya está Y el resto es como Que me da igual Y a lo mejor Para ti esa frase Habla de una cosa Y la canción habla de otra Pero ya está Si a ti te dice algo Pues No sé Que también creo mucho En Es como los estilos Pictóricos por ejemplo Lo abstracto Lo figurativo Etcétera El realismo Lo que sea Bueno pues creo que en las letras También jugamos un poco con eso A veces hacemos un Pollock De venga Y a veces hacemos algo Mucho más ahí Pues un Goya O intentas me refiero Unas meninas Ahí de algo más No como que Hay algo así Que podemos Jugar con diferentes estilos Estoy pensando que Hacer unas meninas Sería Como hacer una Sería la hostia Sería hacer una Podría ser Una especie de Descripción En la que das Mucha importancia A ciertos personajes Pero que al final Tú te vas metiendo ahí Sin que se hagan cuenta Claro porque sales ahí Claro Porque sales ahí de fondo Sin permiso casi Bueno es que en el fondo Dicen que Hasta las canciones No biográficas Entre comillas Lo son Bueno porque pasan A través de ti Claro Es que en el momento Que tú decides Pintar a las meninas Y no otra cosa Ya estás Hablando de ti Es lo que a ti Te mueve Eres el curador De las historias Que tienes en la cabeza Y las que compartes Y las que no compartes Porque tú ves muchas cosas al día Sientes muchas cosas diferentes al día Porque eliges Unas y no otras Incluso yo creo que Las canciones En las que intenta Uno mostrar sus debilidades Y su parte Jodida Las romantiza A un punto que está guay ¿No? Como Hay un punto en eso De que lo llevas en plan de Bueno pero Aquí estoy Hay que tener cuidado Porque yo muchas veces digo Ojo Mis letras son un momento Y una parte Son un momento De mi vida Y una parte De un todo Que en realidad Yo no estoy obligado A contar En el sentido de Que no todo Te inspira Para O sea No todo te genera Necesidad de comunicarte Artísticamente ¿No? Y luego también puedes caer En lo anodino Es decir Yo te puedo contar un día En el parque Bueno Ojo Todo se puede contar Poéticamente Eso es Pero en realidad Ya no estás hablando del parque ¿No? Claro Estás hablando de Con recursos Que tú estás poniendo ahí Eso es Entonces bueno Es verdad que yo no soy muy fan De los paisajes Sin más Pero Pero bueno Hay paisajes que Que te pueden inspirar mucho A mí me pasa esto Con la literatura Que me gusta O sea que hay descripciones Paisajísticas Sin más Que por ejemplo El Señor de los Anillos Está lleno de eso Y está Hecho con mucho gusto Y tal Pero a mí me gustan mucho Las descripciones del entorno En base a la historia O sea que es Conforme a lo que va pasando Te voy contando Lo que hay Pero te lo voy contando Dándole Porque tiene que ver Con lo que pasa Con lo que pasa a las personas Digamos Sí porque si tú puedes describir Como la habitación era de este color Y las cortinas eran de este color Y había una planta Y estaban estos dos señores Que estaban hablando Y había uno Es muy luminoso O puedes empezar a hacer Mientras que movía la cabeza Joel Detrás de él Detrás de él Podías ver la cortina Que tal y cual Y ella la sentía Porque el otro Le estaba hablando Y entonces como ya Lo vas integrando En lo que está pasando En la acción Claro te entiendo Me suele gustar esto Yo creo que es un poco Lo que tú dices En plan La descripción está chula O sea no te gusta La naturaleza muerta Digamos Me puede aburrir un poco Claro Sí 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 Lo entiendo Es un poco lo que te quería decir Yo también Como que un paisaje sin más Así Yo me crié Tuve la suerte de Mi padre es profesor De historia del arte Fue Fue profesor de historia del arte Y de historia En la escuela de arquitectura Es arquitecto Ahora está ya retirándose Pero También Fue director De una sala de exposiciones En Acoruña Que se llama Aquí es con Alfonso Que es muy importante Un centro de exposición En Coruña Y entonces Yo viví siempre rodeado De sobre todo Artistas plásticos Entonces A mí O sea no es que sepa Sé lo mismo que todo el mundo Pero Lo he vivido desde niño Mi casa Está llena de cuadros Y Pero o sea muchísimos En plan horror vacui O sea el pasillo Es puro cuadro Y las habitaciones Hasta en el baño O sea Hay cuadros por todas partes Entonces La parte Digamos pictórica Me tira mucho Me gusta Pero de una forma Como muy natural Es decir No es que sepa mucho A pesar de ser hijo De profesor de historia Al arte Pero sí que Tengo como un concepto Estético Muy importante Y me dicen mucho Los cuadros Me emocionan La estética Si te fijas Por ejemplo De los discos Pues es importante Te voy a preguntar ahora ¿Cuánta implicación Tienes en la estética? Bueno No los hago yo En este caso Llevo trabajando Varios discos Con Rebeca Losada Por ejemplo Que es una paisana Y amiga Que la verdad es que Es muy buena Y tiene muy buen gusto Pero sí que Antes trabajaba con Pablo Font Un argentino Que es maravilloso También Hizo tres portadas Y siempre es gente Que yo considero Que tienen ese nivel Digamos estético De belleza Estoy revisando Las portadas De los discos anteriores Para tener algo Que Aquí es que Te ha sido algo Como algo Más minimalista O sea Lo que yo veo Que es más formas Líneas Colores Y Estos difuminados Y tal Todos O sea Después de Deluxe Digamos Del proyecto anterior Todos mis discos En ninguno salgo yo Bueno En el primero En Atlántico Salgo con una máscara En mi cuerpo Pero claro Lo tienes que preguntar Porque si no No lo sabes Entonces bueno Es como que yo me he ido Desapareciendo Digamos De las portadas Y tiene que ver también Con Con que yo Siento que cada vez Da más igual Salir en las portadas Es decir Creo que la gente Viene a escuchar mi música No No a ver necesariamente Mi cara Entonces Bueno Es una forma de también Poner Lo artístico Por delante De De La persona O del artista Digamos La obra por delante Digamos Exacto Poner Que se reconozca Más el arte Que Que el artista Sí Bueno Que también es Joder A mí me parece súper interesante Conocer a los artistas Muchas veces Para entender las obras Y contextualizar Ayuda muchísimo Pero bueno Por lo que sea También hay connotaciones prácticas Es decir No siempre es tan rentable Que sea conocida tu cara Totalmente Vives más tranquilo Sí Sí Entonces bueno Todo eso está ahí Vamos a seguir con Con esto No es amor Aquí vienen los anhelos Es que La definición del amor Es un tema ¿No? O sea Quiero decir Yo creo que todos estamos En esa Desgranando un poco El amor Para entender Lo que consideramos amor Y es una Esa cosa más que me está En continua evolución Siempre cambia Es cambiante Y yo también Lo voy redifiniendo Cada año Y cada época de mi vida Y entonces Tengo ocasiones Que intentan hablar De lo mismo De hace diez años Que dicen otra cosa Aunque ya Apuntaban maneras Digamos Pero sí Se trata un poco Sobre todo De esquivar Lo que no es O sea Lo que a lo mejor Te puede atraer Y incluso te puede enganchar Pero no te sienta bien En definitiva Es sobre todo Evitar O sea Abrazar Lo sano Lo que es Bueno para uno Claro porque A nivel musical Ese tema Sí que Es bastante animado Y tiene como Como que no es Un tema Bajonero Digamos Porque eso tiene mucho Que ver con mi personalidad Es decir La vida es todo O sea Es decir Yo acepto el dolor A veces de las cosas Igual que también Al mismo tiempo Porque sé que me acabaré Riendo de eso también Y sé que vendrán Otras cosas Y vendrán problemas mayores Y también vendrán alegrías Entonces como entiendo Que la vida es todo Pues no No me Al final es como Que encuentro un equilibrio Lo que hablábamos antes Entonces es como Vale sí Pero también me está enseñando Un montón de cosas Y también Tiene que ver a veces Con el simple hecho De estar vivo A veces Es decir Jolín me está pasando esto Bueno pues Qué bien Estoy aprendiendo O sea que hay días Que bueno Si duele mucho Pues coño se pasa mal Pero es verdad que Solo se aprende así Esto Hay una Hay una serie La serie que hizo Louis Siquet Hace tiempo Que se llama Louis No sé si has llegado A ver esto No Pero es como una serie Sobre la vida de un cómico Y tal Pero tiene momentos Tremendamente reflexivos E incluso trágicos Y hay un momento Que él lo está pasando mal Porque una tía Que le gusta Se ha ido a vivir A otro país Y no puede tener nada Y el médico Al que va siempre Que es un señor muy mayor Le cuenta esto Y el médico le dice La miseria Se queda La miseria se malgasta En los miserables Y eso quiere decir Tú sabes lo que daría yo Por sentir eso Claro Por sentir Porque eso quiere decir Que has vivido algo Importante Que ha sido algo Que te ha movido Yo creo que A lo mejor Si tengo algún miedo Es probablemente A pasar por la vida Como si Como si Pena ni gloria Pero No digo respeto a los demás Sino A no vivirla intensamente Por sus cosas buenas Y sus cosas malas Es decir Que te dé igual Estar como en una especie De lugar así como anodino Un poco como los cuadros Que decíamos Si tú Si al final tu vida Es como un bodegón O sea Como hostia tío Que coñazo Entonces claro Y de hecho De ahí salen las obras Que luego te interesan Porque son las que desgranan Las que van hasta el final Las que Te empapas de todo Joder La vida es muy conflictiva Todo es un puro conflicto Constantemente Desde que pones un pie Bueno Incluso estando tú solo en casa también Porque tienes conflictos contigo mismo Con contradicciones No sé Entonces me parece Que Joder Y también tener muy claro Que nos morimos enseguida Todas esas cosas básicas Que Decimos Y que luego A veces no aplicamos Pero yo sí Intento aplicarlas Entonces ¿Por qué En el orden cronológico Después de esto No es amor Viene graciar? O sea ¿Cuál es la decisión De que vayan? Porque decías que cerraba bien Y que esto tenía sentido Como ponía Pero no sé si todas las canciones Las pones en un orden Concreto Por la que va antes y después O si al final Es porque te encajaba Es que es verdad Que hay un momento Que tienes que decidir también Si O sea Hay varias Perspectivas ¿No? Está la lírica Y está la música A veces también dices Claro Esta canción a lo mejor Me pega mucho líricamente Porque parece que mantiene Un relato Una continuidad Pero la música Es como otra vez Otra canción parecida O tal Entonces Tienes que controlar Como una especie de equilibrio Entre lo que pega Pero Como Bueno Hay una negociación Digamos Entre las canciones Para que Bueno No se haga monótono el disco En fin También pensando Como decía antes En el mejor de los casos Que es que alguien lo va a escuchar Del tirón Porque eso al principio A lo mejor pasa Y luego No sé Cuántas veces Escuchamos los discos Enteros Más allá de esa primera Escucha Más Se suda Y tal Pero Glaciar viene Yo creo más Por una cuestión musical Y también por un Cambio De 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 letra Glaciar es una canción Que habla sobre La La Pone un poco en duda La autenticidad De la relación De la relación Personal con alguien No tiene por qué ser Necesariamente Amorosa Que muchas veces Es como Claro La gente la ves Cuando hay un conflicto grande Cuando tienes un problema grande Un Yo conozco casos De gente De amor verdadero Que ha estado con la otra persona En el peor de las situaciones Y eso es muy emocionante A mí me emociona No sé Hay gente que la dará igual Pero a mí me parece como Jolín Cuando muchos a lo mejor hubieran escapado Hubieran tal Ahí estuvieron Y en muchos casos hasta el final Entonces eso a mí me emociona muchísimo Conozco un caso cerca de la familia Que me emociona un montón Porque es justamente eso Entonces para mí eso es el amor Y esta canción plantea eso Es esta relación nuestra Auténtica O sea Cuando todo va bien Estamos bien Si las cosas fuesen mal Estarías ahí Estaría yo ahí Es nuestra relación Verdadera Pero esto Ahí hay un punto De pensamiento De intuición De decepción De lo que un poco hablábamos antes Lo pongo en duda Porque sé que muchas veces No pasa Porque te estoy contando Por ejemplo Un ejemplo De cuando sí Pero creo que tengo más ejemplos De no Claro O quizás No sé Ahí ya no sé Mita y mitad Claro Y luego también está el ser Digamos Ver el vaso medio lleno Medio vacío Claro Yo era más optimista Que ese sentido Pero O sea Quiero decir Pensaba Siempre pensaba mejor De lo que luego Me encontraba No es que ahora No sea optimista Porque sé que soy Una persona vitalista Que piensa hacia adelante Piensa que las cosas Van a salir Porque si no No avanzas Pero ya sé que puede No pasar O que alguien te puede decepcionar Lo tengo como más Lo considero como más Factible De antes Entonces no me decepciona tanto Bueno Es como que De alguna forma Ahí preparado Una profilaxis También Sí Es como Creo que mentalizarse Ayuda Pero también creo Añado algo Que es que también creo Que vas afinando Un poco más el radar Es decir Ya vas diferenciando Un poco mejor Que es falso Y que es real Dentro de que Tampoco tienes No tienes Unas gafas Pero te entiendo perfecto Pero bueno Que vas La vida te va enseñando También Esto nos lo decía Cuando Trajimos a Javier Coronas Sí Él decía Yo tengo un ojo Sí Pues qué suerte Alguien dijo Este no Vale Y fuera Si le funciona Y No tiene dudas Pues es fantástico Tiene un don Tiene un don Y hay peña Y hay colegas Que es esta gente Que te dicen Con este cuidado Tú dices No pero si tal tal A mí me pasa Tengo un colega Que siempre Cada vez soy más así Tú eres este colega Nunca fui Pero llevo años Que ya empiezo a decir Este no sé Y veo que la gente dice En serio Pues soy yo tal Y tú ya dices Y ya te vas Poniendo en ese lugar Que descubres Como de que tú Ves un poco más allá Ajá Es como la La vara de Zahori De los hijos de puta ¿No? Como que es en plan Uy se está moviendo aquí No 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 El hijoputómetro Me da Al diez Me está dando No siento tío Igual Pero Pues ahora te lo digo Si la Inteligencia artificial Inventa un hijoputómetro Lo usarías Hostia Claro Hostia Esto es Pero te pierdes la vida Claro Es una pregunta casi Filosófica Además si lo inventara Y ya sabes Testeado por tal Que es Cien por cien Cien por cien Como que no hay lugar a dudas ¿No? ¿Tú lo usarías? Es la famosa pregunta ¿Tú querrías saber Cómo vas a morir? ¿Cuándo vas a morir? Ni de coña No, no Pues no Yo no lo usaría Porque si no Joder Todo bien Prefiero tener mi hijoputómetro Que falla ¿Sabes? Exactamente No hay riesgo No hay conflicto Es que no hay vida Tío, hay un libro Guapísimo Que me acabo de acordar ahora Que se lo he recomendado A un par de personas Que se llama Happiness TM Como trademark Como marca registrada Happiness ¿No? Y va de que un tío Va de un tío Que trabaja en una editorial De escribir De editar libros De autoayuda Ok Y le llega un libro De autoayuda Que lo publican Y funciona Cien por cien Lo que pone Y te promete O sea que Autoayuda brutal Total Te promete que te va a ayudar A dejar de fumar A perder peso A tener mejor sexo O sea A todo Y todo lo que La gente que lo compra Cien por cien ¿No? Entonces El mundo cae en una epidemia De felicidad Tanto es así Que se va a la mierda Todo Y entonces Se empieza a la mierda Todo Todos los sistemas Todas las empresas Las sociedades Se empieza a ir toda la mierda Porque todo el mundo está Bueno, bien Feliz Y no No tiene Pues eso Ni anhelos Ni cosas por las que luchar Ni cosas Hay que preocuparse Ni cosas Pero yo creo que Claro Es que es imposible En realidad Es imposible Porque El ser humano Este fijas Los que consiguen Ciertas cosas Que creen Que les va a dar Esa felicidad Acaban encontrando El conflicto En otros sitios ¿Te das cuenta? Claro, claro O sea Nunca existe Este fijas La persona Que tiene todo Lo que necesita Para ser feliz O sea Es rarísimo Es como Porque yo creo En el fondo Necesitamos Un cierto grado De conflicto Ya no digo de conflicto Pero Algo que hacer Tío Es decir No puedes O sea Tú imagínate Que tienes Todo lo que necesitas Al día ¿Qué haces? Tío Porque incluso Ver una peli Tiene que ver Con los conflictos De la vida Porque las pelis Te ayudan a resolver Cosas Porque las ves ahí Y dices Claro Como a mí Cuando no sé quién Me hizo tal O yo viví esta cosa Si no hubiera conflictos No habría pelis Total Uf Entonces tampoco tendrías O sea Ni siquiera el entretenimiento Serviría Ahora estoy pensando Tío Que a lo mejor Sería el folio en blanco Que te dije al principio Claro Pero estoy pensando En este recorrido Dejarlo inacabado Porque si explicamos A cada persona Todo lo que hay Detrás de cada canción Y lo que tú quieres decir Y lo que queremos explicar Igual le estamos joyendo Darle tú tu propio sentido Le estamos vendiendo El libro de autoayuda Que necesitaba Claro Joder Pues nada Pues nada Corto Lo dejamos Lo dejamos Lo dejamos Hasta glaciar Pero Bueno Ahí Y hemos hablado también De Siana Me parece que está bien Que hay un poco de A ver Creo que Si tú tienes alguna La que quieras hablar Específicamente Yo creo que sinceramente Yo puedo contar Más o menos De qué va Pero incluso para mí Son un enigma Es decir Yo creo que Las canciones son más complejas De lo que yo te pueda contar Porque creo que tenemos Un mundo mucho más complejo Dentro De lo que podemos a veces Contar O sea Incluso una entrevista O una canción Entonces Creo que siempre va a quedar Sin explicar realmente Son como Aproximaciones Orientaciones Pero Y luego Que también yo creo que Por mucho que le digas a alguien De que habla una canción Para esa persona Va a seguir hablando De lo que hablaba Esa canción Totalmente Entonces es como No Elige tu propia aventura Elige tu propia aventura Esos libros Que a mí me marcaron Mucho de pequeño Tenía toda la colección Y me encantaban A mi hermano y a mí Los leímos Vamos Y ¿Tú crees que si no salía bien Vuelvo a la de antes Y ya me hice Todas las opciones O sea Y volver Terminarlo Volver a hacerlo De otra forma Sí Como para leerlo Todo en realidad O sea Leerle las cinco opciones Que tenía O tres o cuatro Las que fueran De cada libro Yo hice una referencia A esos libros A una canción de Deluxe Que se llamaba El cielo de Madrid Ya siempre elijo La página Que me devuelve Al mismo lugar Como al punto de Al punto de Safe El salvar partida Que en videojuegos Sería Salvo Probado esta mierda Sí Me ha matado Bueno En cargar Joder Sabes que Dejé de jugar Tío O sea Yo jugaba de pequeño En las salas de máquinas Luego en casa También teníamos Una consola y tal Pero de adulto Dejé de jugar O sea No juego nada A juegos Una cosa que No sé Yo he tenido Mis etapas Y luego Me empezó a dar Epilepsia moderada O sea Sé que me mareaba A muerte Y tenía que tumbarme Y creo que me salvó Esto de estar Porque si yo Jugaba muchísimo Y se engancha O sea Yo sí recuerdo Haberme enganchado Un juego Hace no sé 15 años Que se llamaba Comando Hostia tío Era español Muy buen juego Además Buenísimo Tremendo Y tío Me quedé Un par de noches Toda la noche Que dije yo Esto es droga Maravilloso Pero terrible O sea Es como Okidoki Okidoki Maravilla tío El tío este Es maravilloso tío O sea Claro Buah tío Eso no sé Que genera Químico en el cuerpo Pero es como Que quieres más Y más Y más Y no duermes No totalmente Sí 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 Hay algo ahí También Si eres así Un poco O sea Es lo que te digo Hay gente muy sana Que a lo mejor Lo usa Esa justa pedida ¿Sabes? Yo no era de esos Así que Yo tampoco Que me marearme Me empezaba a venir bien Para salirme Bueno Al final Te autorregulas Yo también me autorregulé Vamos a meterle entonces Caña Si te parece Porque mi reflexión Creo que La has mejorado Entonces la quiero seguir Con Faneca Con Faneca Brava Bueno Te escuché la Te escuché la La historia De que te De que te picó Lo conté en tu día En la radio Exactamente Lo contaste en la ser Sí Eso es De que te picó Una Faneca Sí Tanto Pero tiene que ver Con esa picadura O sea Eso viene Mira Como a veces Un poco Lo mundano Digamos Te lleva a lo metafórico Porque eso fue algo Que me pasó realmente Es decir Yo estaba en la playa Y cogí Una Faneca Brava Y con la mano Porque no sabía Que era una Faneca Brava Porque las Fanecas Bravas Te pican Pero no las ves Es decir Tú puedes decir Qué tonto Un gallego Que no conoce Una Faneca Brava Pero es que las Fanecas Bravas Están escondidas en la arena Entonces tú no es que las ves Y las reconoces Tú eres una Faneca Brava No Tú sabes Cómo pica De pequeño me pico Varias veces Una Faneca Brava En el pie A mí A todos mis amigos Y a mi familia Y tal Pero realmente No las ves nunca Entonces es como que De repente Estás en Pues la típica mojada Discoteca Que no te enteras Y de repente Estás sangrando Eso es una Faneca Brava No ha pasado Pues entonces Claro Yo no sabía cómo eran Y yo vi un pececito bonito Y se lo enseñé A mi hijo Y unos amigos Y luego cuando lo tiré Estaba muerto Bastante fresco Te diría O sea Debía haber muerto hace poco Cuando lo tiré al mar Noté así como un pinchazo Y me empezó a recorrer Todo el veneno Por la mano Claro yo había tenido La experiencia en el pie Nunca la me había pasado En la mano Y yo tenía un concierto Esa noche Ya Sí Muy cerca de allí Donde estaba Y me subió todo el veneno Así por la mano Por el brazo Y tío Disimulé un poco Porque estaba con los niños Y no quería asustarlos Pero yo estaba flipando O sea ¿Hasta cuándo sube esto? O sea Porque Claro Si llega el corazón Pues qué va a pasar aquí Y bueno Pues de ahí salió Fanny Cabraba Que luego para mí También tiene Es una metáfora De Incluso hasta De Las drogas De Las pinas Una jeringuilla Al mismo tiempo También es Todo lo tóxico De la vida Todo lo que Se te clava Y Y te envenena Y te hace mal Pero bueno Es que Es que mira Ves O sea Es que puedes tener todo No sé qué Pero vas un día a la playa Te pica un bicho Y te jodiste Pero esto tío Me acaba de hacer Muchas gracias Lo que ibas a decir tío Porque Tengo unos colegas Que estaban Muy muy colegas Con los que siempre Quedo y tal Estaban grabando Una especie de corto En Garicia Y les estaban explicando Sobre las miñocas Las fanecas Miñocas son Son Lombrices Sí exactamente Estaban hablando con pescador Y salieron varios Ah vale Sí se usa como cebo Exacto Salieron varios términos De pesca Vale Que nosotros ahora Están incorporadísimos Así En nuestra forma de hablar Vale Que quedó ahí Y faneca Es lo que se usa Para hablar de droga Así Te lo juro Hostia vale Faneca es como Este ya va por faneca Ah vale No sé por qué mierda Quedó Sabes que se usa mucho En la jerga en Galicia O sea Tú le dices a alguien No faneca Pero se usa mucho Por ejemplo Centollo Nécora Este es un Nécora Este Tú calla Centollo Cosas que son muy de la tierra Porque tú dices En Madrid Tú dices aquí Nécora Y te dice Bueno incluso Como Además un poco despectivo No no claro Aquí es como Coño una Nécora Una señora Nécora Es decir Una cosa así rica Claro claro Pero es que el marisco Galicia no siempre estuvo Tan bien visto Es decir Los percebes se usaban Antiguamente para abono Para Es decir Que es una cosa Que los berberechos Tío de pequeño Era una cosa Que te regalaban Así como pipas O sea No era una cosa cara Y así Como ves ahora Y entonces Bueno Esas cosas también Se ven En que se convierten En algo despectivo O sea En insultos Incluso Pero ¿Cuál es la relación Que le das tú En esta canción Al tema de las drogas? Al tema de algo Bueno a ver Es una cosa que está Todos lo sabemos Y se habla poco Es decir Hay un mogollón de droga Tío Y no en la música Que también voy a romper Aprovecho este espacio Para decir ¿Dónde cuál es mi cámara? Son todas Menos que salen Las otras dos De hecho sale todo Es multicámara Sí, sí, sí Hay una apuntando la cerveza Desde que tú la has pedido al principio Claro De hecho puedes Como los partidos Que puedes elegir la cámara Hay gente que está viendo solamente la cerveza Como va bajando Exacto Es eso De hecho estaba bastante lenta Pero todavía que tal está aquí Sí Es verdad que Que no sé ¿Qué estaba diciendo? Estabas diciendo Que se habla poco Y que existe mucho Sí, que hay mucha Y que A mí me afecta A nivel laboral Incluso Y Lo he tenido He tenido casos De Jolín De Bueno Gente muy cercana Con la que he trabajado Y que se ha quedado por el camino Y hostia He hablado bastante más De la droga De lo que he contado Claro Sí Y entonces bueno Ahora ya estoy en un punto Que también me da más igual Decirlo Y Y bueno Pues En fin También todo es imaginario De lo que fue la droga en Galicia ¿No? De mi niñez Claro Yo viví La época de los yonkis De los Palos No sé cómo lo dirías tú Pero Cuando te dan el palo por la calle Sí Te roban Sí Entonces Todo eso está en mi imaginario Entonces también Aparece Ya aparece también Cuando hablas del polvo blanco También Sí No eres nada sin tu polvo blanco Esa es una canción Que habla sobre las drogas También Esa sí que es Pues nunca me la han preguntado ¿Cómo que no? Es la primera vez que me lo dicen Tío Te lo juro Esa sí que es como muy ¿No? O sea Estás hablando Pues nunca me lo habían dicho Hostia Sí Vale vale O sea Alguna persona me lo había preguntado En Petit Comité Pero no me lo habían dicho Digamos públicamente Ajá O sea Por eso te digo Y hay más Hay una canción Que además Hace poco salió un libro Que editó Un periodista En Coruña Que se llama Javier Becerra Sobre Atlántico Mi primer disco Mi primer disco Como Sol López Y en ese disco Hay una canción Que se llama Por el viejo barrio Sí Que habla de alguien Que tiene un problema Con la droga Y acaba muy mal Y de hecho dice Bueno Si escuchas esa canción ahora Con esa perspectiva Vamos un poco a lo de antes Verás que tiene todo el sentido Claro Es una canción que habla sobre Bueno Sobre un drogadicto Continuamos Esto no lo he hecho nunca con nadie Pero me encanta Esta nueva dinámica Hombre da juego Claro porque De cada cosa sacamos aquí Pero mira Glaciar O sea Estaba pensando Otra vez Claro Hubiera escrito Glaciar Si no hubiera viajado A lo mejor por la Patagonia ¿Sabes? Al final todo se va interconectando Y esto lo hablaba por ejemplo Ayer en este mismo lugar Está sentado Quique González Y lo que decía es como Que cada tipo de forma De hacer canciones Cada disco nuevo que haces Cada nuevas imágenes Que metes O instrumentación Es como que desbloqueas Un color del cuadro Entonces ahora ya puedes pintar Varias veces con ese color Porque ya lo tienes Yo también siempre digo lo mismo Que es una paleta de colores Que se va ampliando Ampliando Y que cuando te das cuenta Dices Bueno voy a coger aquí El color que usé hace 20 años Yo voy a mezclar con este nuevo Y a ver qué pasa Y es muy bonito De hecho cada vez es más divertido Componer en realidad O sea si sigues activo Y con ganas y tal Es como que cada vez Tienes más recursos Entonces es más enriquecedor O sea es más divertido De hecho Es importante también divertirse Totalmente Además también me mola Como a lo largo de tu carrera Hay elementos que Porque joder Cuando De deluxe Vamos a hacer este inciso Luego ya seguimos con la lista Pero De deluxe Al terminar Hay como este parón De cuatro años De público Al menos de sacar música ¿De 2008 o algo así dirías? De 2008 hasta el 2012 Justo Entonces ahí Ahora sí que sabemos De esos cuatro años De búsqueda Pero vuelves con Un concepto musical Muy distinto Que podía parecer Incluso arriesgado Viniendo de qué es lo que Te ha hecho llegar En ese momento A lo que tal y cual Pero por ejemplo Lo primero Eso casi fue Una especie de Crisis autoinducida Crisis autoinducida Totalmente Cuando todo estaba bien De repente Sí Tú hacer como O sea Parar como si tú estuvieras mal Porque a lo mejor Tiene que ver con eso Que hablamos de la vida O sea que la vida También es superación Tal Ir sorteando Cada momento Y la sensación De volver a empezar Es difícil Y es dura Pero también es O sea Hablamos antes de la mudanza Es un coñazo Mudarse Ahora mismo es como Joder Quiero pegar un tiro O sea lo que quiero es Seguir en mi casa ¿Sabes? En una parte de mi conservadora Que dice No, no te vayas Quédate Si estás cojonudo Hoy voy a dormir en mi casa Por última vez Y es como Pero si estoy bien aquí Joder Pero bueno Es nueva aventura Pero entonces En esto lo que yo veo De entrada O gran cambio Que son muchos Pero es la aparición Que no ha cesado De la percusión menor Y de un montón De arreglos De percusión menor Constantemente Es que el gran cambio Fue sobre todo A nivel rítmico Si te fijas Se podría demostrar Digamos Musicalmente Las canciones No han cambiado tanto En realidad Son casi Mismos acordes Más o menos Las letras quizás Siguen evolucionando Pero los acordes Son más o menos mismos Es pop Es folk Es tal Lo que pasa es que Las rítmicas Son completamente diferentes O sea He añadido Digamos He salido del 4x4 De la típica batería También los instrumentos Es decir A veces no solamente Es el ritmo Sino también O sea los compases Y tal Sino también La instrumentación Si tú tocas Incluso una canción De los beaters Pero en vez de con batería Bajo, guitarra, eléctrica Y coros Y coros Pues a lo mejor Metes unos coros Yo que sé Folclóricos De señores en un bar O coros femeninos Agudos O tal A la misma canción Y le metes En vez de una batería Le metes un elemento De conga Y un zurdo Y un cajón flamenco Cambia completamente En vez de una guitarra eléctrica Metes un Yo que sé Un quelele Y ya tienes una canción Muy diferente Pero en realidad Son 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 ropajes O sea es estética En la esencia Yo siento que sigue siendo la misma Yo estoy totalmente de acuerdo Sí Pero Muchas veces es curioso Como la gente piensa Que el cambio es sustancial O sea que es Muy profundo Porque Claramente rompió Con este nuevo disco Y tal Y en el fondo Y dices No es tan diferente O sea Casi hay un poquito De Artificio O sea Hay un poco de Yo creo que O sea Que la gente lo toma Como más Como un cambio mayor De lo que realmente es Pero Y esto está desapareciendo Ahora con las playlists Y tal De que la peña Ya no está tan ligada A un estilo En plan de Yo solo escucho rock O solo escucho tal Pero creo que es generacional De hecho Yo me identifico mucho Con las nuevas generaciones En eso Porque yo siempre he sido así Pero yo me sentía un poco raro Es decir Cuando yo le decía a gente A mí es que me gusta de todo Yo puedo escuchar a Juan Luis Guerra Y a los Smiths Y tenía amigos que le gustaban O los Smiths O Juan Luis Guerra Eso es Y ahora no La gente de 20 años Es como que escucha de todo Pero también voy viviendo Yo lo vivo Lo veo en mi madre Y en la pareja de mi madre Y en mi padre Que también cada vez Se abren un poco más A cosas diferentes Porque también Como que es social Es general Sí O sea Sí que vive mucho más En las nuevas generaciones Pero también es un contagio Como masivo Que está pasando poco a poco También porque vivimos mucho En playlists Y porque es más de Puedes tener una playlist Que se llama Limpiar en casa Y entonces tienes Y aparece todo Claro Tienes una canción De ACDC De Madonna Y luego Juan Luis Guerra Y perales Y no pasa nada Yo estoy feliz En ese sentido Porque yo siempre fui Un gran defensor De la canción Y de hecho La canción Yo me la he encontrado En todos los O sea La canción hermosa La he encontrado En todos los estilos Y de hecho Es imposible Que no aparezca La belleza El ser humano Siempre la encuentra Es verdad que la belleza También es un concepto Un poco aprendido Lo que es bello Es una construcción Y de hecho Para mostrar un botón A ti una cosa Que ahora te gusta Hace 20 años No te gustaba Entonces No era bella Y ahora sí Bueno Obviamente es tu punto de vista Entonces creo que Sabiendo eso Es importante tenerlo en cuenta A ti algo que no te gusta ahora Creo que es importante Saber que te puede llegar a gustar Y también incluso a veces A lo mejor tienes que Bueno Conocer es querer Es decir De hecho pasa con las personas No conoces a alguien Lo puedes prejuzgar Puedes decir Joder Me quemé fatal Es un gilipollas Lo vi el otro día En un concierto Y me parece un estúpido Porque dijo no sé qué Luego lo conoces en una cena Y dices Joder pues qué majo es O al revés Totalmente Pero en general Incluso cuando alguien te cae mal Si lo conoces Si es tu primo Acabas pillando el puntillo Porque conocer es querer Es como que al final Vinculas Entonces Es la hostia Y esto lo vi mucho En mi adolescencia tardía Con la serie De A dos metros bajo tierra SIX y TANDER Yo la vi en Argentina Cuando vivía en Argentina Es maravillosa ¿De qué año era eso? Esta es de 2000 Aunque yo la vi en 2008 2009 la vi Creo que esta es de No es entera Claro Sí Pero era de 2001 2002 Era de las primeras series Junto con Los Soprano Y The Wire De un tipo de serie Que luego ya Digamos Fue por ahí Y city dramas Que se llaman De estos Y era el de Dexter El actor de Dexter Exactamente Uno de los hermanos Es el actor de Dexter Y lo que me molaba mucho De esa peli Es que Tú ves Un conflicto familiar Y luego te vas con cada uno Y nadie tiene razón Vale O todos tienen razón En plan Entiendo por qué Este está cabreado por este Entiendo por qué Este no quiere hacer esto Hay un libro De Sandor Maray No sé si te suena Un escritor En un país del este Por ahí Bueno yo leí varios De libros Me gusta mucho Que habla De una relación De tres personas Es decir Triángulo amoroso En el sentido Bueno Más bien unos cuernos Y una persona Digamos que sí Que se relaciona con las dos Y habla desde Los tres puntos de vista El libro es Los tres puntos de vista Se empieza por uno Luego otro Y luego otro Y me imagino que ahora Esto será un recurso Que aparece en más contextos Pero es muy interesante Porque todos tienen su realidad Y acabas comprendiendo Y empatizando un poco Con todos Exactamente Esto a mí es lo que Lo que me mola Es que cada uno Al final Joder Es como El otro día yo planteaba Hostia ¿Qué pasaría Como experimento social Si tú Te pudieras desdoblar Y convivir contigo mismo En una gira En una furgoneta Es decir Tú eres tu bajista Tu batería Y tu teclista Y desde ahora Ya sois cada uno Una persona distinta O sea Hasta ahora Fuisteis la misma Y ahora empezáis a relacionaros Como personas Digamos Que no sois la misma Pero sois la misma Hasta ese punto Pensáis igual Habéis convivido Hasta ese momento Entonces Empezaría a haber conflictos ¿No? Con alguien que supuestamente Te tiene que caer bien O debes estar de acuerdo Empatizar Se me hace muy raro Que este Pradoja Me la planteo Un multi-instrumentista Tío Porque entonces Porque me lo he planteado Tú has sido eso Tú lo has vivido En realidad Porque me he planteado Digo Joder Si fuera yo De gira conmigo mismo Acabaría Acabaría asesinándome A mí también ¿Sabes? Acabaría Diciendo Joder tío Basta ya Del puto plato De los cojones Claro Claro Sí hay Hay una parte En la que Bueno Es como el libro este Que lo he dicho alguna vez Que se llama Uno ninguno cien mil De ¿Cómo se llama este tío? Pirandero Que habla de un tío Que se da cuenta De que por cada persona Que existe Él es una persona diferente Y que cada persona Que él conoce Él solo conoce La versión de esa persona Que es con él Claro Sí Pero que no Bueno tiene que ver Lo que hablábamos antes De descubrir también La verdad Que son muchas verdades En realidad Exactamente Pero si los roles También son diferentes verdades Esto Es muy difícil Y es muy difícil Verte a ti mismo Como te vería alguien Es que no puedes Es que tú tienes Demasiada información Como para verte Como te vería alguien Desde afuera No hay manera Y luego están Los diferentes criterios Es decir La misma cosa La misma persona La puede juzgar Bueno pasa todo un rato Ahora con las redes Lo ves Exactamente Increíble No sé qué El otro Una mierda Y dices No pasa algo En esta entrevista Bueno a lo mejor No genera tanto conflicto No pero aquí abajo En comentarios Seguro que hay cosas De gente que te dice Ah pues no Claro Sandor Maray Merda mierda Yo que sé Sabes como Cualquier cosa Pero bueno Es esto Yo creo que la gente Que tiene por ejemplo Y nosotros somos muchas veces Eso En diferentes momentos O tienes estos multimensajes De Lo bueno Lo malo Como que hay varias voces Que te hablan De diferentes cosas Dentro de ti mismo O sea también existe Totalmente Bueno pero es muy interesante Ese conflicto Yo de hecho Cuando veo a la gente A veces tan segura Digo joder tío Qué suerte O sea qué suerte O qué mierda No sé Yo no soy así O sea yo dudo Cien por cien Cien por cien es Sí bueno Es una expresión Muy de hoy en día Cien por cien Digo No sé Cien por cien Casi Casi nada Pero Y además yo que soy gallego Imagínate Es decir A mí eso de decir Que también te digo Que he aprendido Algo muy importante Por ejemplo en Madrid Que es la asertividad Y esa cosa también De ser más claro a veces Pero puedo ser claro Diciéndote que no lo tengo claro Por ejemplo A veces por ejemplo Las entrevistas Te obligan a posicionarte Y realmente tú dices Es que no lo sé O sea estoy tratando De encontrar una respuesta A eso Cuando me preguntas Pues yo que sé Un conflicto De repente te dicen Y qué opinas De yo que sé De lo que pasa en Cataluña De la guerra De tal Y tú dices Joder muchas cosas Y algunas son contradictorias Y según Y luego te falta muchas veces Información A veces nos piden opinión Que luego pasa Que decimos unas gilipolleces Claro Porque dices Pero Si es que no tengo Información suficiente Y además te digo El tiempo que necesitas Para tener información suficiente De cada cosa De la que vas a opinar No te da tiempo Y además también Que La palabra equidistante Como insulto Bueno Eso es una cosa Desde más o menos La época De Digamos Con todo lo que fue El conflicto De la independencia O no De Cataluña Del derecho a decidir Etcétera Vino a partir de ahí Es decir Como que no podías Era a favor o en contra Con quién estoy Se enfadaban Si no decías Una cosa o la otra Y joder Hay mucha gente Que tenía dudas Y estaba en todo su derecho Desde cuando Hay que tener Las cosas clarísimas Pero esto Lo decía Ricky Blanco Que es un ilustrador Maravilloso Que hace la parte La mieta cómica Del país Junto con Flavita Donana Él vino aquí Hace ya un par de años Y él decía Como que Lo sano es Ser equidistante Al menos temporalmente Con básicamente todo Sobre todo Si no lo tienes claro Porque hay cosas Que sí que las tienes claras Entonces ahí te pronuncias Pero si no lo tienes claro Porque tengo que elegir Para que no me pegues Claro O sea como periodo de tránsito En plan de Hostia no sé Me acabo de enterar Todavía no lo sé No tengo la info Y a veces Tardas años Y a veces no llegas nunca ¿Y qué? Pues llámame imbécil Pero O sea que decir No es nada malo Es decir Es como que realmente Hay veces Que te falta información Joder Y criterio Realmente Totalmente Si yo mismo De lo que sé Más Digamos Tengo dudas Y he ido cambiando Mi criterio En función de Lo que he ido viviendo Y demás Pues como no voy a tener A veces dudas De preguntas así tan ¿No? En fin De acuerdo con ello Totalmente Otra cosa Volviendo a la música ¿Te acuerdas que esto Era una entrevista Con un músico Estamos hablando de Puede ser Dentro de estos De estos colores Que hablábamos Que se van desbloqueando Y que De la percusión menor ¿No? Cuando empiezas con esto Luego poco a poco Se van agregando Los elementos electrónicos Que esto También es Y además Una vez que empiezan a aparecer Ya está Se quedan ahí Y forman una parte Bastante importante Y sobre todo Lo que me flipa Es la búsqueda De la convivencia Entre estos dos colores Entre la percusión menor Y tal Donde está uno Donde está otro Yo ahora Este primer año He empezado a aprender A producir Porque estoy con ello ¿En casa te refieres? En casa y en estudio De empezar a producir Y hablar con músicos Y a ver cosas Y tienes esas cosas Que te dicen los técnicos En plan de Es que se están pisando No en plan de Hostia vale ¿Qué quiere decir eso? Esto estoy aprendiendo Ahora Y entonces Ahora escuchando el disco Digo claro No se pisa nada Y conviven en una armonía Pero esto es un rompecabezas Es bastante loco Sí De hecho Son discos y discos Son 16 discos Que yo llevo grabados Y claro He pasado por todos Esos conflictos Que luego lo bonito Es que algunos Ya no los tienes Y directamente Ya no tienes que pensar Tanto en Cómo hacer Para que esto encaje Con lo otro Entonces ya puedes Es muy bonito Es como cuando aprendes Un instrumento O a cantar mejor Que ya no tienes que pensar Cómo tocar O cómo cantar Simplemente cantas Entonces te puedes expresar Con menos filtros Y eso te da una libertad Que para la expresión artística Pues favorece mucho Como cuando puedes hablar Con propiedad Y tienes recursos lingüísticos Pues con la música Que es un lenguaje Esto dice una cosa muy obvia Pero que al final Cuanto más dominas el lenguaje Y más recursos tienes Y más palabras conoces Pues cantas mejor Tocas mejor Compones mejor Produces mejor Y bueno Plasmas mejor tus ideas Entonces Es verdad que En este caso Lo que decías De la parte Un poco más electrónica Que sobre todo Creo que te refieres A los sintes Porque hay mucho sintetizador Mucho arpegio Totalmente Eso fue algo que propuso Campi el productor Sí Tenemos una O sea que decir Estamos completamente de acuerdo En el aperturismo musical Tanto Campi Como toda la gente Que trabajó en el disco Que somos muchos Pero Todos tenemos una mentalidad Muy abierta Además hay una cosa que pasó Que es que Toda la gente que participó Es gente que toca Compone Produce Que tiene una visión Como muy amplia De lo que es La canción Entonces todo el mundo Aportaba cosas Desde un lugar Como Parecido En cuanto a la visión Global Esa cosa más De cancionistas Más allá del típico Que a lo mejor Solo mira su instrumento Que también es Interesante a veces Trabajar con gente Especialista en algo Pero bueno Desde luego En este caso Fue una cosa más De visión general Y Campi propone En un momento Dado para una canción Meter el sinte Que lo tenía ahí Porque a veces también Las cosas te las encuentras Es decir Son circunstancias Igual que vas a la playa Y te pica una Faneca brava Vas al estudio Y hay un sinte justo ahí Que compró Campi Hace diez años Que le digo Hostia y eso Y me dice Pues es un no sé qué Y te pica el dedo Y te empieza a subir Exacto Y te empieza a subir El sonido del sinte Y acaba incorporándose A tu ADN Entonces fue una canción Que lo metió Me encantó Y le dije Joder Me mola Me mola mucho Como para meterlo En más canciones Entonces fuimos como En el proceso Digamos De construcción Del álbum Fue apareciendo Como recurso Y se convirtió En parte del lenguaje Del álbum Es una cosa que también Yo no voy con idea preconcebida A día de hoy Me gusta como Encontrarme las cosas Entonces de repente Eso aparece Un quelele Que se perdió Que apareció allí Que estaba en un armario Y dices Coño Si somos un quelele Tío Que no lo está usando Nadie Bueno No es el caso Pero podría haber sido Me gusta que las cosas Pasen O sea que te las encuentres Como un poco Siempre uso la metáfora Del mago de Oz Porque me parece muy bonita O sea Que Me pasó cuando me fui a América Yo no me fui Con ningún guión Pero Empecé a caminar Y me encontré A los personajes O sea Tuve mi pequeño Camino de Santiago Mi pequeño Camino de Valdosas Amarillas Y los discos Yo me los planteo así Como una especie De viaje Que sé dónde empieza Pero no sé dónde acaba Yo quiero un poco Ir atrasar en el tiempo Podemos volver Y no o no A la lista de canciones Vamos a ver Vale Entonces ahora Ya que tengo la guitarra aquí Pues la voy a usar yo Porque Hostia Hostia de saber Que yo aquí donde me ves Hace tampoco No muchísimo tiempo No muchos años Tocaba En bares versiones Como yo iba a bares La gente estaba viendo Tocar versiones A restaurantes A todo este rollo Y entonces Pues de lo que A mí me había molado Durante toda mi vida Pues sacaba versiones De diferentes estilos Cosas así Entonces hay una En concreto Que puede ser lo más Cliché del mundo Pero me apetecía Star Wars to Heaven No hombre no Te imagino Con ukelele No sé ni si sabría hacerla Hostia Si te haces la versión De Star Wars to Heaven Con ukelele Claro no 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 Sería lo último Que darías Solamente no sé lo de Y no sabes que luego Va como aquí y aquí Así No me lo sé Yo creo que esa es la parte Que más incomoda a la gente La otra No me lo sé No pero esta Te la quiero enseñar Porque Es Sin más Te la voy a enseñar Y Me apetece que te unas tú Cuando Cuando lo precises Ya sé Que no es Precisamente Lo que debería de ser Pero me río Pero me río al pensar Cambiar No me pidas No me pidas ese favor Siento decirte Que no 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 No es el momento Ni es el lugar ideal Pero dejarlo pasar sería un triste final Y ya sé que piensas que es algo extraño que no puede durar más Pero al final tú caerás y puede que yo ya no esté No intentes hacerme cambiar No me pidas ese favor Siento decirte que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Siento decir que no Me pillaste, no me pillaste tan infraganti Porque la acabo de estar haciendo Me ha traído un poco por eso Te está preparando el concierto Es que justo esta mañana fue el ensayo de la parte de Deluxe Entonces, de hecho, la última canción Bueno, luego hicimos otra con Morgan Pero la penúltima canción que ensayé hoy fue esta Entonces tengo la letra fresca Que si me pillas hace un mes Que si te habrías... Bueno, justo este año fuimos de gira Nos juntamos para hacer unos conciertos Y no, lo tendría fresco Si me pillas hace dos años Me jodes vivo Pero puede que... Puede que... Ha venido todo bien Menos mal que se ha retrasado la entrevista un año también Sí, sí, sí En parte fue para que yo me preparara mejor esto Exacto Pero puede ser que esta... O al menos yo lo veo así Puede ser que fuera la canción Que lo cambió todo Sí Fue una canción... Fue la primera canción que yo pensé Hostia, a lo mejor me puedo dedicar a esto Hostia, después de tanto tiempo Y la canción habla justamente de eso Eso tampoco lo sabrás, claro Porque no se intuye Hay cosas que pues... Lo de la vida en la radio de mi voz Hay cosas ahí que me... Lo que es la interpretación Cuando hicimos el videoclip de esta canción Fuimos a grabar varias imágenes Donde yo tocaba No sé qué, estaba por la nieve Muy bonitas, la verdad Un video muy chulo Y luego le añadieron unas imágenes de una chica Que también están muy chulas y tal Pero claro, cambiaron el sentido del mensaje Está bien, porque también está bien Que el guionista del vídeo Lo interpreta a su manera Cosa que me parece también muy ilícita Pero claro, yo pensé Hostia, ahora la gente va a pensar Que es una canción Que le estás cantando a tu pareja O así, ¿no? En realidad es una canción Que habla sobre la idea De dedicarme a la música En un contexto Yo tenía entonces 20 años Entonces yo entendía Sobre todo en ese momento Además, era más difícil plantearse Ser... Vivir de la música, digamos Sobre todo con la música que yo hacía Porque ahora sí que veo Que la gente Es como que dice No, yo quiero ser músico Y van a saco Y a unos les saldrá a otros No, pero por lo menos Sí que se lo plantean Como algo posible Yo realmente Mi entorno me decía Como en plan, tío O sea, como Casi me decía Como, bueno, sí, vale Pero es que no te va a salir ¿Sabes? Y yo también tenía un poco esa idea Entonces esta canción Es una canción de Reivindicarse, ¿no? De no intentes hacerme cambiar No le voy a hacer favores Entonces dices que no Que no voy a A desistir, digamos Que voy a seguir Con esta idea De dedicarme a la música Y hacer lo que yo quiero realmente Esta pasión Que Tengo un amigo que dice Que tú no puedes decidirlo Es decir, que realmente Si Tú eres O sea A lo mejor podían haberme dedicado a la música Pero hubiera hecho discos siempre O sea, yo soy Yo iba a ser compositor igual De hecho hice muchos discos Antes de dedicarme a la música Y hubiera seguido haciéndolo seguramente Creo que la frase que puede dar más pistas Es lo de La radio, ¿no? Exactamente Lo de Que es más fácil quedarme sentado Esperar que pase el dolor Que me imagino que es la frustración Sí, eso es Que es más fácil eso Que hoy en la radio Exacto Sí, sí O sea, no tenía tan claro el mensaje Pero quizás hay una Y es curioso que la canción Que habla De plantearme De vivir de la música Es Como dices tú Efectivamente El punto de inflexión justo O sea, es como El veneno Crea el antídoto Que es esta canción Y de repente Es como que consigo lo que quería Claro, claro Porque ahí O sea, yo acuerdo Cuando salió este tema Lo inundó todo O sea, además Pero surge de la necesidad Es curioso Es decir, sale Porque yo necesito Esa canción Que me haga también cumplir mi sueño Y tú puedes decir Pero lo hiciste para No La hice porque me salió Pero en el fondo de mi corazón A lo mejor estaba Diciendo Hostia, necesitas una canción Que marque la diferencia De hecho, una cosa Que me llama la atención De Deluxe Son dos cosas Que son parte de la misma Que es ¿Por qué el empezar A hacer algo así Público tan grande Es en inglés? Y por qué luego El cambio a castellano? Bueno Yo siempre considero O sea, consideré La etapa De compositor En inglés Como un error Que no se puede considerar Un error Porque realmente Todo es aprendizaje Y todo es parte del camino Pero Digamos que es una parte Que Bueno Pues simplemente Tardé un poco más O sea Pero creo que El objetivo era Llegar a escribir En el idioma Que uso Habitualmente Y Casi lo veo Como un poco absurdo De hecho En la etapa En inglés Renigo bastante No te digo Que no haya canciones Que me gusten Y eso Pero que la considero Como de aprendizaje Como de Casi veo más ahí Bueno Pues una parte más mimética Más de Voy a hacer esto como tal Voy a cantar en inglés Como en los grupos Que me gustaban en ese momento Y luego ya Pues En un ejercicio de madurez Empiezo a cantar En mi idioma Fue difícil el cambio O al revés Fue como darte cuenta Fue un poco difícil Porque tampoco Era una época muy anglófila Y la música Digamos Anderra O alternativa En ese momento Era más en inglés Que en castellano Y lo que molaba Igual que en una época Molaba tocar el ukelele En una época Molaba cantar en inglés Es decir Si tú querías Molarle a tu entorno En Coruña Cuando yo tenía 15 años Tenías que cantar en inglés De hecho yo Mis primeras canciones Las hago en castellano Y luego Me cambio el inglés Porque es lo que molaba Entonces claro A mí eres un chaval Tampoco tienes la personalidad Tan Bueno Tan fuerte Como para decir Pero yo estuve años Diciéndole a mi entorno A mi grupo Que joder Con este conflicto De hostia No molaría más en castellano Tiene más sentido en castellano Mira a los enemigos Tío Mira Y yo los admiraba Porque las letras me gustaban Y tal Y me acuerdo que Mi entorno no me apoyaba En ese sentido O sea era como No no En inglés mola más Claro porque Y me acuerdo que bueno Cambié el castellano Y a los tres años Pues ya estábamos todos Contando en castellano Gente que incluso Venía del inglés también Love of Lesbians Y Donnie Es verdad Y fue algo que Estaba en el aire Yo creo que era una cuestión Bueno Simplemente de trascenderla Había Hubo un punto ahí Un poco naif Yo creo De mi generación Bueno pero también Porque Las referencias No solamente del rock Del que se venía Sino el indie Que estaba empezando a funcionar También venía De esto O sea también teníamos Por ejemplo Había funcionado Un poco antes Dober Que le había petado Fortísimo Es que creo que Tiene que ver también Con eso Y que fue una época Muy anglófila Es decir Dober lo peta Porque la anglofilia Estaba en el aire Es decir todo el mundo Era como Si te fijas en ese momento Veníamos Yo recuerdo una niñez Donde sonaba de todo Los 80 fueron Música francesa Música italiana Música portuguesa Música griega Música alemana Por supuesto Británica Y Reino Unido Y Estados Unidos Latinoamérica Mucho Sin embargo los 90 Ya fueron Anglófilos Es decir era todo El Britpop El Grunts Todos los grupos Las Voice Band Luego las Spice Girls Y también Luego a su vez La música en español Eso siempre estuvo ahí Pero no había música No había variedad Casi hubo como menos diversidad Y yo me acogía A la parte digamos Anglófila Como toda la gente joven Modernilla Que iba de guay En el momento Y yo fui Bueno pues una Víctima más Digamos Un panoli más ¿Qué narices Pasa en Argentina? Tío porque Esto lo hemos dejado Antes así Porque esto es como Ellos fueron muy Anglófilos Pero lo tradujeron Totalmente Ellos inventaron El rock en castellano En Latinoamérica Además yo cuando descubrí Entre México y Argentina Cuando descubrí el rock argentino Tuve la suerte De vivir con argentinos Durante cuatro años Y luego me fui para allá Como te he dicho Sí Me reventó la cabeza Tío Desde Charlie Y Seru Girán Y los de antes Y todo lo que yo No sé Hay algo ahí Bueno Pero por ejemplo Tienes Peña como Sumo Que hacían un poco Las dos cosas Pero es que es muy curioso El caso de Sumo Es un guiri Que se va a Argentina Para cantar en castellano Es acojonante Bueno Pero es italiano Pero criado en Inglaterra Eso es Es como un ítalo británico Así Anglo-italiano Además hay historias por ahí Se fue para escapar De la adición a la heroína Exactamente Y cayó en la ginebra Que es una Sí O sea que decir Cayó en Sí creo que es alcohólico Y murió reventado Creo que sí Pero había como una historieta De que De que Luca Luca ¿Proda? Sí, Luca Proda De que iba al mismo colegio Que el príncipe Que un príncipe No sé si el príncipe Carlos O algo así Sí, me suena a esa historia Es como No sé Hay mucho Mucho Bueno Sí Él es uno de los De los artistas Así que se habla mucho En Argentina Pero a mí me hacía mucha gracia Enseguida Cuando estaba con músicos En un contexto así De Bueno De gremio Digamos Musical Enseguida El tema era Charlie Charlie García De quien no es muy conocido Ahora empieza a ser un poco más conocido Es espectacular Aquí lo van conociendo ahora más Por influencia argentina Sobre todo la gente Digamos que vino a vivir aquí Charlie es fantástico Es fantástico Es mi favorito Yo creo De todos Es una Espineta me costó un poco más Pero al final entré Si entras en el Arto Tío Y ahora lo tienes Arto es lo más asequible Yo creo Para empezar Sí, sí, sí O sea Digo a partir de ahí Sí Luego ya puedes ir Totalmente Navegando Eso es Es un buen principio Para como introducción Sí Eso fue O sea El cambio de piel ahí Y de la intro O sea Ahí aparece la introducción A la percusión menor Y estas ideas Bueno, no tanto Porque si te fijas Toda esta gente Era más clásica Rock En realidad O sea No tiraba mucho Del folclore O sea Una cosa de acordes Un poco de Bossa Nova Claro Toda la cultura De acordes raros Entre comillas Para nosotros Sobre todo Que es por lo que A mucha gente No le gusta La música argentina Todos los disminuidos Las novenas Las sextas Las aumentadas Todo ese rollo Es lo que a los españoles Se nos hace un poco raro Espineta es el rey de eso Pues eso Eso empezó realmente En los 60 Con los gatos Con Tanguito Y todas esas canciones Ellos son los que me incorporaban Esos acordes Que en realidad Yo creo que venían De la Bossa Nova Eran influencia Brasileña El de la vida es una moneda ¿Cómo se llamaba este tío? El que vivió en España No era Moris No, Moris Pero Moris También mola un montón Es otro de los que Empieza con todo esto Bagliato Ah, Baglieto Algo así Baglieto No sé Baglieto creo que Me suena Bueno, bien Sí, sí, me suena Bueno El tema es que tenemos Que tenemos que ir Terminando, ¿no? Me parece Que nos están diciendo Sí, sí, sí Entonces para Por dejar Por darle Pero sí que me gustaría saber Que cualquier fue O sea, dónde Cumplaste el cambio O el camino Del nuevo sonido A ver, es que yo Claro, es que yo realmente Tengo una relación Con la música americana Primero por ser gallego Pero también porque además Mi padre se fue a Venezuela En un momento dado Cuando yo tenía como No sé, ocho años así Y empezamos a viajar también con ellos Luego se fue a la República Dominicana Por trabajo Y ellos llegaron a estar viviendo Entre Coruña y Santo Domingo Entonces El Caribe Digamos Por toda la gente que venía a casa Y nosotros Nuestros viajes allí y tal Fue como parte de mi imaginario De infancia Entonces Realmente por eso Luego aparece Johnny's Guerra Y que en realidad No solo Johnny's Guerra Son Digamos Es la bachata Es el merengue Y tal Que para mí son músicas Que conozco desde niño Primero porque En Galicia Y en España Pero en Galicia especialmente Suenan Todos los veranos En todas las fiestas Pero además porque en mi casa Había discos De esas músicas Entonces Creo que yo de alguna manera Cuando me voy a vivir allí Y además no me voy a Argentina solamente Yo viajo por toda América Por las Américas Que se decía sobre todo antiguamente Las Américas Sí Y entonces claro En esos viajes Siempre digo que no es lo mismo Escuchar una música brasileña Que yo escuchaba en casa Que escucharla en Brasil Es como que la percibes de otra manera Y tocas con ellos Con los músicos de allí Como lo viven El clima La comida Los olores Que todo afecta A la percepción de la música Y de los estilos Y además los entiendes mucho mejor Porque en su contexto Los estilos se entienden mejor Hay músicas de calor Y músicas de frío Los Smith se entienden mejor En Coruña Que en Río de Janeiro Sabes Tiene sentido Pero bueno No quiere decir que no te puedan gustar Obviamente Pero se entienden mejor Se entienden digamos Como en su totalidad Y yo creo que lo que pasó Es que en ese viaje Yo recupero Y digamos Desbloqueo Como decías tú antes Muchas cosas Que en realidad Estaban ahí Y entonces nada Hago así un poquito Y ya salen Pero no es tanto por Argentina Que también Creo que es más por mis viajes Por el resto de América Bueno es por el cruzar el Atlántico Que luego Ahí viene Claro efectivamente Y también te digo que El viaje también te habrá la cabeza Es decir Al estar viviendo cinco años Fuera de mi país Digamos De donde yo me crié Eso también te da una libertad mental Que no tendría aquí Si a lo mejor yo estuviera yendo Una semana yendo y viniendo No acabaría de sentirme tan libre Como para abrir Digamos ese melón Totalmente Pues vamos a terminar aquí Si te parece Me parece bien Ya llevamos un millón de horas ¿O qué? Sí Un par de horas Dos horas Sí Una birra por hora Es poco Está bien Es algo Es asumible Es manejable Es correcto ¿Cuál es la media más o menos? No hay media tío Pero ha habido gente Pues ha habido desde cero birras Porque también hay veces Que la gente no quiere beber Vale sí Y luego ha habido Claro los de cero birras Digamos no los contaría No los contamos Ya si no van a beber Pues no Pero de los que beben ¿Cuántos suelen beber? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cinco? Sí entre dos y tres Yo creo La máxima han sido Como seis o siete Pero era con KCO Que yo iba a beber No le afectaban Yo iba bebiendo A medios litros además Y él iba siguiéndome el ritmo Con medios litros Pero de whisky con Coca-Cola ¿Se puede decir que te tumbó? Digamos Bueno Me mantuve bastante Decentemente arriba Bueno Si tú ingeniaste esto O sea Inventaste esto Es porque Yo tengo mi Se te dará bien beber Tengo mi aguante sorprendentemente Pero También es verdad Que él iba A whisky con Coca-Cola Que es Que es mucho más Más fuerte Hombre claro Y estábamos igual O sea que Evidentemente Sí técnicamente Es un cao técnico ¿No? Que se llama Habría sido ahí Y con Ernesto Sevilla Estuvimos nosotros La de Ernesto la vi Pues ahí Está muy guay En esa entrevista Son dos señores Borrachos Ya sabes Esto es No cualquier cosa Bueno Vamos ya por irnos Claro Es esto Pero aquí Hemos acabado decentemente Muchas gracias Por este rato Por las seis cancioncitas Y nada Espero que la gente No hemos acabado La lista de canciones Porque si no Pensaba que No me vamos a acabar De todo Repites Con la gente Sí yo creo que Vengas otra vez O sea pero Lo haces Sí 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 Vale O sea eso puede pasar Ha venido gente Ya el máximo ha sido Tres veces Que se lo que Que más hacías Que A coño O sea que sí que repites Sí 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 Bueno pues dejamos Hemos dejado el disco A la mitad más o menos Exacto Pues ya seguimos ahí Para la No saques otro antes Porque si no ya Se nos va acumulando La faena Creo que me va a tomar Un tiempo ahora A la próxima Hablamos Un año que viene Hacemos otra Exacto Y hablamos de la Y seguimos donde lo dejamos Cojonudo Me parece genial Peñalos Que nos estáis viendo Por favor Hay una entrada Que parece ser que está siendo Sorteada La vamos a poner también En redes Lo ponemos esto Dos entradas diría yo A dos entradas Una entrada doble Una entrada doble Para ir al Wicin El día 29 De noviembre Eso es Si adivinas En qué edificio emblemático De Madrid Se hace este programa Y se graba Nos escribes ahí Por las redes Por el Instagram Que es más fácil Que por aquí Por YouTube Y tienes ahí dos entradas Luego aparte Pues hay un discazo Por descubrir Que solamente hemos desvelado Cinco Seis No, cinco canciones han sido Quedan otras seis Quedan otras seis Bueno, hemos hablado de Xiana Que es la última Sí, pero por eso Con esa Como la Entonces ahí Pues lo tenéis ahí Para descubrir Y escuchar Y bueno Y luego Esto es una pregira Lo del Wicin Luego habrá una gira Mucho más adelante Sí, te lo voy a hacer corto Porque es una explicación larga Pero sí Es un poco raro Hacemos un concierto Donde dejamos ya todo Más o menos Focalizado ya Para el futuro Y retomamos la gira Porque necesitamos un descanso La verdad El 15 de marzo En Barcelona En Larras Matas Y de ahí ya Digamos Seguimos todo el año Tocando en todas partes Pues ahí cojonudo Seguir en redes sociales De este caballero Escuchar en Spotify Y dejar por aquí abajo Los comentarios estos De que todo es una mierda Y de que todo es maravilloso Claro No queremos Gente equidistante Medias tintas No queremos ¿Esto te ha encantado O es una mierda? Estamos en eso Y ya que estás por ahí Te suscribes La campana Dices cosas Y me despido Consejos Es que últimamente Estoy como muy De despedirme Con consejos Entonces Lo último que diría Es que si tienes Cristales rotos en el suelo Sí Mojas un La parte pequeña Mojas un poquito De papel o de algodón Y entonces con eso Lo acabas de pillar Y no te pinchas No sé Como que nadie me lo dijo Es como algo que No sé Por alguna razón He visto que funcionaba Y lo llevo haciendo Toda la vida ¿Tú tienes algún otro consejo Así doméstico puede ser Para despedirte De cualquier cosa Bueno O técnico O músico Te diría que por ejemplo En casa Es todo más fácil De cambiar de lo que parece Es decir Si un grifo se falla Te sale así para los lados Vete a la ferretería Te dan un cacharrito Lo abres Lo metes Lo enroscas Y ya está Que te lo montes tú O si no busca O sea Va a ser un día Que hay de todo Que te explican Cómo montar No sé qué Mira en YouTube Tutoriales Hazlo tú Hazlo tú mismo Es mi consejo Hazlo tú mismo Vale Adiós Que vaya bien Hasta luego Adiós Adiós Adiós